NO-FM NO-FM de la rusofobia vamos a dedicar también un par de programas ahora a ciertas coyunturas de lo actual que son muy importantes tener muy muy a la mano por el simple por la simple razón de estar vivos ¿Cómo estás Gaby? Hola, buen día Gorilas, ¿bien y tú? Bien, 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 todo tranquilo, a todo gusto Muy bien, está perfecto Dormí bien, qué bueno, yo también ¿Tú dormiste bien? Sí Me quedé dormida viendo la tele, que es algo que no suelo hacer, y me desperté en la madrugada porque algo sonó, algo pasó en la tele ¿Qué pasó? No sé Algo sonó, o sea, como un ruido dentro de lo que estaba pasando en la tele en ese momento, que ya ni viquera y me desperté sobresaltada Ah, ahí está ¿Eso te pasa vestida? ¿O ya cuando te acomodaste en pijama? Es imposible que yo pueda dormir vestida Ah, es imposible Sí Yo llego a mi casa y lo primero que hago es ponerme la pijama sea la hora que sea A mí me puede pasar, muy claramente pero también tengo un chip ahí ya de sentirme mal conmigo mismo O sea, sí me puedo dormir vestido pero no sé si sea de parte de mi mamá y demás que era de esas cosas que le parecían terribles A mí también me parece muy terrible que alguien duerma vestido Ah, bueno, pues eso Si me despierto como a las 5 de la mañana, 6, vestido todo adolorido por haberme quedado dormido en posiciones Extrañas Poco propicias Ajá Pues ahí sí me siento mal conmigo Ah, ya Ahí está ¿Cómo estás querido, Cristian Ader? Muy bien, buenos días ¿Cómo pasaste tu noche? Eh, también me costó mucho trabajo dormir Ah, eso nos has contado Sí, sí, sí Después tardé 2 a 3 horas papaloteando acostado y no lo logro hacer Ah, sí Eso debe ser una... Pero... ¿Pero lo sufres? Ya me acostumbré Sí, justo El problema es después ya cuando amanece y tienes que salir como ahora que viene la estación sales todo podrido y vas en el metro todo podrido y ves a la gente todo podrida Entonces... Podridumbre Toda esa podredumbre Ya arruinó tu día en parte, ¿no? Y cuesta trabajo incorporarse más o menos como a las 2 como que ya estás en automático Entonces como que ya lo vives Pues es algo por lo que tienes que pasar, ¿no? Ahí está Pero llega un momento en el que te rindes porque yo tuve una temporada de mucho insomnio Sí Que justo era eso O sea, puede pasar 3 horas, 3, 4 horas tratando de dormir Y ya como a las 2 y media yo me rendía Entonces así como Ok, bueno, no vas a dormir Vamos a hacer algo Así vi Coto Game of Thrones Las primeras puestas de Game of Thrones Sí, tal cual Es que el problema es que te... Entre más información tienes y te... Como a veces me la paso leyendo viendo, no sé series o reportajes lo que sea Como que te quedas pensando en eso Entonces ya te acuestas y en lugar de relajarte estás totalmente metido en este tipo de temas, ¿no? Entonces es imposible lograr dormir Me cuesta mucho trabajo Desde niño no puedo Ah, fíjate que yo nunca he tenido grandes problemas para dormir salvo cuando tuve grandes problemas con drogas Pero... Pero aparte de eso siempre he tenido un sueño Pues que hasta donde entiendo es bastante envidiable O sea, me puedo dormir después de tomarme una taza de café por ejemplo, mi querido Nadal Ah, buenas De noche, de noche, de noche En la tarde No sé si sea parte de estar perdiendo mi superpoder Pero, por ejemplo en las tardes si me tomo un café ya no me puedo echar una siesta Ayer lo noté Sí Ah, no ¿Por qué? ¿Por qué se hacen eso con el café? No, no se lo hagan ¿Qué cosa? Negarse el sueño No El café no te quita el sueño ¿Verdad que no? A mí no, por lo menos Hay mucha gente que le quita el sueño A mí me lo quita ¿A ti te lo quitan? Yo no tomo café, de hecho No debieras Después de tantas sustancias negras que consumen, mi querido Nadal Pero las aguas Pero eso también tiene cafeína, ¿no? Imperial Waters Imperial Waters Of the world Sí, pero muy poca Ah, muy poca No lo suficiente como para que te quites El problema de esto es el azúcar, ¿no? Ajá Entre otras cosas Entre otras cosas Bueno, el raticida Exacto ¿Raticida? No, no me digan La fórmula secreta Sí, ok Bueno En fin El Imperial Waters del que estamos hablando A mí hay momentos en mi día o en mi semana no tomo casi pero hay que me da como una cosa como de síndrome de abstinencia muy cabrona Sí, a mí también A mí también Así como Y realmente lo digo y lo digo con todo respeto y con todo y con todo amor a nuestra audiencia a México y a mí mismo Sí Realmente es delicioso beber un refresco Ajá Una Coca-Cola con un cigarro Es de las cosas más divinas que hay en la vida Sé que es algo asquerosamente nocivo Ajá Repulsivo pero es una cosa es una cosa digna Digna de regodarse Sí No te quites esos gustitos mi querido Digo hasta que te los quiten Pues ya lo han intentado Sí Han fracasado No Y yo mismo por digamos como ir más o menos de acuerdo a mi ideología como que me la he querido quitar No puedo Me da mucha vergüenza tus tendencias Sí Malvadonas Bueno pero hasta hasta en la URSS trataron de copiar la Coca-Cola ¿No? Ah sí ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba pero creo bueno por lo que he leído sabía bastante feo Ah mira no tenía idea fíjate Bueno pues mis queridos gorilas como ustedes lo acaban de notar muy claramente estamos con el señor Christian Nader estamos en invasiones es jueves jueves 12 de abril y ¿De qué vamos a platicar hoy mi querido Nader? Pues en en también tal vez por eso tampoco he podido dormir ¿No? porque me quedo pensando ¿Llegará el el bombardeo contra Siria? Estamos esperando es bueno por lo menos yo he estado esperando eso desde hace tres días ¿No? ¿El bombardeo por parte de los Estados Unidos? Por parte de los Estados Unidos y probablemente Israel y Francia Ahí está ¿Estás al pendiente del Twitter de Donald Trump todo el día? Sí aunque bueno no tanto de Donald Trump porque Donald Trump dice una cosa y tampoco la cumplen ¿No? Exacto Entonces creo que para saber lo que va a ocurrir ¿Qué va a ser Estados Unidos? Primero hay que leer la cuenta de Israel Antes que la de Antes que la de Estados Unidos Ok Por lo menos en el asunto con respecto a Siria y los países cercanos Pues ahí está mis queridos gorilas ahí tienen el tema del día de hoy ¿Estás emocionada Gaby? Va a ser triste Va a ser duro Va a ser muy duro Va a ser duro Ya lo vi Sin duda alguna Ya tuvimos alguna vez Recuérdame mi querido Nader Un programa sobre Siria Sí Creo que Dimos como un recorrido por todos los países digamos Tanto de África Ajá Como al otro lado del Mar Rojo ¿No? Comenzando con la Marísula Arábiga para arriba Y tocamos el tema de Siria Eh Y sí Bueno Las cosas se han acelerado Hasta la semana pasada Justamente hoy La semana pasada El jueves De hace 7 días Eh La zona Digamos Para que se ubiquen Digamos Está la ciudad de Damasco Que es la capital de Siria Ajá Y en los alrededores Está la provincia de Damasco Que es como decir El Estado de México Ajá En esa zona Hay distintas localidades Hay una zona concreta Que se llama Guta El Guto Oriental En el Guto Oriental Hay varias Hay varios Pequeños pueblos Y uno de ellos Es Duma En Duma Eh Empezaron a salir Eh Imágenes Y Y artículos Que aseguran Que había habido Un ataque químico Hasta el momento No se ha confirmado Que haya ocurrido Este ataque químico Y bueno Se han Muy parecido Lo que había ocurrido En 2013 Y en 2015 Que aseguraban Que había habido Otro ataque químico Por parte del gobierno sirio En contra del pueblo Ajá El punto es que La semana pasada Los terroristas En esta zona En Duma Ya habían sido vencidos Ajá Ya los estaban evacuando Que luego Hablaremos Por qué De esa evacuación Luego me dicen en Twitter ¿Por qué no los matan Como los terroristas Que son? Bueno Porque justamente Están Hay varios protocolos Internacionales Por ejemplo Los protocolos de Ginebra Entonces no pueden matar A otra facción de guerra Por lo menos Tomar la prisionera Ajá El punto es que Son tantos Que resulta imposible El punto es que Ese día El gobierno sirio Con asistencia De sus aliados Principalmente Rusia E Irán Habían Estaban comenzando A evacuar estos grupos Ya vencidos Ya derrotados Y de pronto Brota No logré seguir bien El rastro De la De la nota Pero al parecer Fue en Twitter En Facebook Surgen Empiezan a surgir Fotografías De un ataque Un ataque químico Ajá Y a partir de esto Vienen las amenazas Por parte de Estados Unidos E Israel Y en esa misma noche Israel bombardea Una base siria Matando A No solo A miembros Del ejército Árabe sirio Sino también A varios asesores Iraníes Porque es la principal Pretensión De Del estado de Israel Además De Digamos Hacerse totalmente Con el control Del suroeste sirio Quitar la influencia Iraní De Vaya De cerca De sus fronteras Entre comillas Ahí está Pues más o menos De eso Vamos a estar Platicando Mis queridos gorilas Prepárense Mientras tanto Vámonos con música Vamos a estar Teniendo muchísimos Estrenos musicales Y todo lo que quieran Ustedes escuchar Esta mañana Aquí en su NoFM De confianza Comiencen a pedirlo Arroba NoFM Guión Bajo Radio Por acá el Panda DeRox Ya se comunica Hoy si los podré Escuchar Estoy atento Escuchando sobre Sus sueños Y adicciones Riffen con Semana Santa De Kenton Muy buen día Gorilocos Mi querido amigo Que bueno que andas por acá Te queremos mucho Bienvenido Diablo Sayayin También dice Un día como hoy Bill Healy Grabó Rock and Round The Clock Y todo Todo estuvo sentido Como ven Si la escuchamos Claro que la escuchamos Mi querido amigo Es uno de mis recuerdos De infancia más preciados Esa canción por cierto Les voy a contar ¿En fiesta? Ajá Porque En mi año nuevo Histórico El año nuevo mítico Ok En la casa de un tío Mío Pues que era como El patriarca de la familia Cuando él murió Pues como que se desperdigó Todo el mundo Pero siempre era el año nuevo En casa de ese tío ¿Diario? ¿Diario el año nuevo? Diario el año nuevo Sería increíble Es como una película De Andy Kaufman ¿No? Pero no No, no, no Todos los años El año nuevo Se celebraba ahí No dijo diario Dijo siempre Pero ese es un buen guión De película Por cierto Registrado Pero bueno La cosa es que Todos íbamos a casa De este tío Y sonaban dos canciones Siempre Una era Agárrense de las manos Del Puma Y la otra era Este remix Rarísimo Que no es tal cual Rock and Round El que empieza Y empieza Si alguien lo puede encontrar Por favor Mándemelo Mándemelo por favor Si alguien logra encontrar Este remix Como de clásicos De rock and roll De la historia Mándemelo por favor Porque para mí es Si no muy importante Si sería Muy hermoso De escucharse Y pues No sé si me va a sacar Una lagrimita Lo dudo Pero Pero se los agradecería Infinitamente Entonces señoras y señores Vámonos con música Si les parece Lo que está sonando En estos momentos Es el señor French Montana Que va a tocar En el Hello Festival De Monterrey Próximamente Junto a Tyler The Creator Maroon 5 Y otros tantos Y se llama French Montana Famous Regresamos No se vayan a ningún lado Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México 62748323 Arroba No FM Guión bajo radio Arroba playlist No FM Por si quieren checar Toda la música Que estamos programando Y Facebook No FM Guión radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo Ahí están los medios De comunicación Mis queridos gorilas Pónganse en contacto Estamos muy al pendiente De todo lo que nos quieran comentar Esta mañana Y Pues ya comenzamos oficialmente La parte Golosa La parte grasosa De las invasiones De los jueves Aquí en su No FM De confianza Recuerden que el señor Christian Nader Está todos los jueves De 9 de la mañana A 12 del día En este programa Que se llama Buen día gorilas Que se transmite De lunes a viernes De 9 de la mañana A 12 del día Todas las semanas Aquí en su No FM De confianza Mi querido Nader ¿Por dónde comenzamos? Pues justo ahí La semana pasada Se da el anuncio De que hay un personaje Que se llama John Bolton John Bolton Tal vez lo conozcan Por su bigote Tan tipo Ned Flanders El que canta When a man No es Michael Bolton Es Michael Bolton Yo siempre confundía Michael Bolton Con Kenny G Ahora que lo pienso Ah es que tenían Esa vibra los dos Sí Él Kenny G Michael Bolton Y Gianni Son como Son como Los grandes referentes Del pelo largo masculino Romántico De cierta época De nuestra infancia ¿No? Qué joder Sí ¿No? Ya ni fue la sensación Como a principios De los noventas Lo que viene siendo Cabello volando Batuta en mano Batuta en mano Era así como Ok Están los niñudos Como Axl Rose Y están Los del pelo largo Los de la cabellera Lacia y larga Aunque no tenían La cabellera lacia ¿No? Casi eran Kenny G Era súper chino Y también Michael Bolton ¿No? No, no Eran más bien Quebradona Quebradona A la flora Gianni Sí ¿No se acuerdan Que salió Bueno Causó un furor Estrepitoso En todo el mundo El estreno De su En vivo En vivo En la Acrópolis Es uno de los Más vendidos De la historia Mi querido amigo Híjole Qué barbaridad Sí, sí, sí Bueno El punto es que Nombran este personaje Se llama John Bolton Iba a decir Michael Bolton Increíble Este personaje es muy Estoy seguro que lo han visto Es un persona Un anciano Bueno, no un anciano Pero Un Un hombre de unos 60 70 años Con un bigote muy prominente Que fue Asesor De Tanto de George Bush padre Como de George Bush hijo Se hizo célebre Porque de pronto En 2005 Si no me equivoco George Bush hijo Lo nombra Como enviado De Estados Unidos A la ONU Entonces Lo que este personaje Quería Tuviera pruebas O no Era destruir Irak Y cualquier otro país De hecho Él quería expander El llamado eje del mal A como a 20 países Incluyendo Cuba Estaba Aseguraba que Cuba Tenía armas químicas Entonces No es coincidencia Que Días antes De que ocurra Este supuesto Ataque químico Que debemos de ver También como Se estaba hablando Del caso Skripal Otro ataque químico Bueno En este caso En contra Un supuesto ataque químico En contra De un individuo Una Un agente Doble agente ruso Refugiado en Gran Bretaña Como de pronto Los medios Se callaron totalmente Ese tema Y empiezan a hablar De lo que ocurre en Siria Es que fue impresionante Como modificar El discurso Y realmente Otra vez Es golpear a Rusia Y por supuesto A Siria Que Rusia ha tenido A partir de la intervención Que el gobierno de Damasco Pide al Kremlin Que intervenga Las cosas La marea Cambió a favor De Siria Entonces este personaje John Bolton Es en este momento Es en este momento Asesor de seguridad De la Casa Blanca Está al lado de Trump Es un personaje Que ha estado En infinidad De organismos Y ONGs De estos llamados Como lobbies Dentro de Estados Unidos Que la mayoría Son de interés Belicistas Desde compañías Armamentistas Hasta El influyente Lobby Pro-israelí Pero no 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 judío Sino digamos De gentiles Por decirlo de alguna manera Entonces Este personaje Es peligrosísimo Incluso para La misma administración Bush Lo tuvieron que correr Por presión popular interna El gobierno estadounidense Tanto republicano El señor Bolton El señor Bolton Tanto republicana Ah que es alguien A quien tener en la mira A lo largo de este programa Entonces John Bolton John Bolton Ajá Entonces Debemos de ver también Como van los sucesos Poco a poco Antes del corte Dijimos que Ya habían derrotado Por completo A los A los terroristas Les llaman Digamos Rebeldes moderados En occidente Pero cuando se refieren A rebeldes moderados Se refieren a A Daesh Que es el estado islámico Isis Se refieren a Al ejército libre sirio Que no es ni libre Ni sirio Y al Nurra Que es digamos La versión local En Siria De Al Qaeda A ver Quizá tendríamos que hacer Como un breve resumen De Como se ha configurado Se ha configurado El último año La guerra en Siria El programa pasado Tocaste algunos puntos Cuando cerramos La historia De la rusofobia Pero Digamos El último año Ha sido determinante Como para La guerra en Siria Y para el estado sirio En particular Que con el apoyo O con el aval De Rusia Ha podido mantener A raya A las presiones De Estados Unidos Y Europa En parte La guerra en Siria Recordemos Que podemos decir Que comienza A partir de 2010 Empieza el conflicto Pero hoy se agudiz En 2013 La primera fase Del conflicto Fue digamos Estas protestas populares Fue la fase Entre comillas Más Más light Más tranquila No tan belicista Estas Digamos Protestas No tuvieron Gran trascendencia Querían emular Lo que había pasado En otros países Por ejemplo Egipto Y no lo lograron Seguido de esto Comienza Digamos El desembarco Bueno no desembarco Sino la llegada De milicianos De distintas partes Del mundo Porque incluso Hay personajes Que provienen De Inglaterra Canadá Y Francia A Siria Cada uno En distintas facciones Patrocinadas Por distintos países Tenemos una facción Patrocinada Por Turquía Otra facción Patrocinada Por Arabia Saudí Otra por Catar Otra por Por ejemplo La hermandad musulmana Pero la facción Francesa Digamos En mezquitas De París Y aquí es cuando Realmente Comienza Digamos La invasión Como tal De Siria Estos medios Van a ser Conocidos En occidente Como rebeldes Moderados Pero no lo son Cuando se refieren A rebeldes Moderados Se apuntan Específicamente Al ejército Libre sirio Pero de pronto Podemos ver Que las mismas Cabecillas Del ejército Libre sirio Se mueven Otros grupos Que ya son Digamos Yihadistas Entonces Es un juego De Es un juego Muy macabro No solo Del gobierno Estadounidense Y de los medios Porque hay una Confusión Absoluta De lo que está Pasando En Siria Ellos mismos No lo entienden Y no pueden Llevar este Este discurso No lo pueden Mantener Lo rompen Y cometen Muchos errores Todo el tiempo Por ende Se nota De que no Saben Lo que está Pasando Y ellos Lo señalan Como una Guerra civil Sin embargo No es Una guerra civil Tenemos Varios ejércitos De mercenarios Que han invadido Siria Ok Empieza Empieza el conflicto Ya fuerte En 2013 Entre los mercenarios Y el gobierno sirio El gobierno sirio Hasta determinado momento Más o menos En 2014 Logra darles batalla Sin embargo Llega un punto En que ya no pueden Hacer nada Porque empieza A ingresar Desde el norte La frontera turco-siria El ejército turco Que apoya Concretamente Al frente Al Nurra Y al ejército Libre sirio Ok Entonces Ya no puede El gobierno de Damasco Ya no puede Ir contra estos mercenarios No puede Entonces ¿Qué ocurre? Están Están Sobrepasados Si están sobrepasados Porque recordemos Que Turquía Es un ejército Muy potente Miembro de la OTAN Y armado hasta los dientes Entonces Empiezan a llegar asesores Tanto de Irán Como de Rusia ¿Cuál es el papel De estos famosos asesores? Siempre que hay conflictos Internacionales En particular En Medio Oriente Una de las formas Importantes Que tienen Las grandes potencias De intervenir Para mantener todavía Cierto aire De neutralidad Es Enviar Asesores ¿Qué es eso De enviar asesores A un país Que o está entrando En un conflicto bélico O está En medio De una Importante Revuelta Pues Territorial Creo que el ejemplo Más claro Es este personaje Llamado Zbigny Brzezinski Que fue Un polaco Estadounidense Que se encargó De organizar Toda la yihad En Afganistán En los ochentas Contra la unión soviética Este personaje Lo que hacía Vía El servicio secreto Pakistaní Que está Hace frontera Con Afganistán Era reclutar A infinidad De yihadistas De distintas partes Del mundo No solo Afganistán También de Arabia Saudí De ahí es donde Emana Osama Bin Laden Osama Bin Laden Realmente era un playboy Era un playboy Amante de la cultura Occidental Que se la pasaba Desde Mónaco Hasta Nueva York Viajando con la familia Bin Laden Que estaban Más o menos Que eran unos Veinte hijos De los Bin Laden Entonces de pronto Entra este furor religioso Y lo recluta La agencia central De inteligencia Para ir a organizar Una yihad En Afganistán Lo que hacen Estos asesores Militares Concretamente Es Bueno Desde Repartir fondos Que provienen No solo de la CIA Sino de otros Organismos Incluso Empresas privadas Lo reparten Y A ciertos asesores Los militares Por ejemplo Se dedican A entrenar A estos milicianos ¿No? Yihadistas Por ejemplo Ah Son asesores En términos Mucho más prácticos Es que yo me imaginaba Que eran cosas así como No, no, no Son militares Encubiertos O Por lo menos Asesores políticos Encubiertos Como este Es Vigni Urenzis Que realmente Brzezinski No iba a tomar las armas Es como un Kissinger Lo que hacía Este personaje Era coordinar A los distintos grupos Y entrenar A los A los milicianos Del lado pakistaní Para que se Se metieran Por la frontera Por las montañas Afganas Y empezaran La yihad Contra la Unión Soviética Y así lo logran O sea Fue una trampa Ya bueno Ya hemos hablado No quiero regresar A Rusia otra vez No lo hagas No lo hagas A poco Realmente en los ochentas El tráfico De heroína Y la producción De heroína Se estaba comenzando A trasladar Al continente americano Entonces Ya no tenía Ese papel Tan importante Afganistán Pero es como El ejemplo Prototípico Del asesor Militar Va a pasar Luego lo mismo En otros países Por ejemplo En los países Exsoviéticos Que hemos hablado De esto En Georgia Y en los Balcanes También Entonces Estos grupos En 2015 Empiezan a dar la vuelta Al gobierno sirio Ya no puede ser nada Porque no nada más Invaden desde Turquía También entran Por Jordán Y por Irak Y esto Al mismo tiempo El Estado Islámico El Daesh Que también es un proyecto Totalmente occidental O sea Casi casi Tienen que tener Abajo En los pies Un logotipo Que diga Fabricano Estados Unidos Son figuras De acción gringas Está afectando También al gobierno Iraquino Entonces Por primera vez En muchos años El gobierno de Irak Y el gobierno sirio Tienen que realizar Acciones conjuntas En contra de estos grupos Entonces ¿Qué ocurre? Como ya lo vimos A finales De 2015 El gobierno Rusia Empieza a intervenir Y envías Más asesores militares Al territorio sirio Pero estos asesores Militares Constantemente Entran y salen De Siria Porque digamos Rusia Y previo a la Unión Soviética Tienen un historial De colaboración Muy largo Entonces la presencia Soviética y Rusia En Siria Ya es ancestral Digamos Entonces Se da cuenta El Kremlin De que Si no hacen algo Inminentemente Va a haber una derrota Va a caer Siria Va a caer Damasco Entonces deciden intervenir Al mismo tiempo Irán empieza a intervenir A través de esta La llamada Guardia Revolucionaria Que es digamos Una fuerza de élite Irání Es un ejército De élite Porque está compuesto De decenas De miles De soldados Entonces Esto provoca Que las facciones Acaban con Diversos contingentes Terroristas Tanto en el norte En la zona De Alepo Como en los alrededores Hay digamos Tres zonas importantes De invasión Una es el sur Cerca de la frontera De Israel Cerca de los altos Del Golan Recordemos que los altos Del Golan Están ocupados Por Israel Desde hace décadas Por ahí Entran Digamos La ayuda Que le dan A Daesh Al estado islámico Hay fotos Hay una foto Muy famosa No está truqueada Es real Que este Netanyahu Está atendiendo A un terrorista De Daesh Está encamado Bueno no está encamado Con él Está acostado Estaría increíble Que fuera como Terapia de cuchareo Si 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 Te hago pie Y cosas por el estilo Que pudieran abrazar Delfines Que jugaran con perritos Dicen que es muy bueno También La equinoterapia Equinodelfinoterapia Equinodelfinoterapia Para contrarrestar Los El síndrome Postraumático De escuchar Un misil Estallar A dos metros De distancia Tal vez de ahí Viene nuestra Afamada agencia ¿Cómo era? Agencia delfínica De espionaje israelí Sí, sí, sí O los famosos niñas También teníamos El sindicato Niña Internacional Ajá Qué grandes momentos De este programa Francamente De hecho No sé si sabían esto Pero los Estados Unidos Los estadounidenses Tienen un proyecto Que entrenan a delfines Sí, sí Creo que de ahí Lo sacamos De hecho Sí, ahí venía Porque justamente En algún momento Se entrenaron Delfines para Colocar bombas Colocar bombas Y sobre todo Para llevar micrófonos Ajá Entonces, bueno Se tienen Se tienen imágenes De que Sí, o sea Y también es increíble Cómo se pierde Toda esta información Realmente no Trasciende en los medios Yo realmente No entiendo Cómo Un país Entre comillas Que se siente Que se siente amenazado Que todo el tiempo Su discurso Es que estamos amenazado Por terroristas Por todos lados Concretamente Me refiero a Israel Ajá Por si están heridos Y para reabastecerse Tanto de medicamentos Como de armas La siguiente zona Está en los alrededores De Damasco La capital En toda esta Digamos En la provincia De Damasco Que se va En los últimos meses La acción Se va a mover ahí En el Guta Oriental Ok Y la siguiente zona La más propensa Digamos A la violencia Es la cercana A la frontera turca En el norte Donde está Idlib Donde está Alepo Alepo A diferencia No es Alepo es la ciudad Más poblada de Siria Es la ciudad Más grande de Siria No es Damasco Digamos Es el centro neurálgico Comercial Del estado sirio Damasco Es más bien La capital histórica Política Y cultural De Siria Entonces Cuando Comienza el despliegue De asesores Y de militares rusos Lo primero Que tienen que hacer Es cortar las líneas Digamos De abastecimiento De Tanto de armas Como de dinero En el norte de Siria Entonces empiezan A atacar A los milicianos Que son Que son patrocinados Por Turquía Esto enfurece A los turcos Y recordemos Que ya derriban Un avión O sea Cuando hablemos Realmente Del terrorismo Del frente Al-Nurra Por ejemplo Nos referimos A Turquía O sea Es Turquía Realmente Quien Procreó Al-Nurra Junto con Junto con Qatar Más adelante Va a haber un sisma Porque Daesh Es apoyado Por Arabia Saudí Y al-Nurra Y al-Nurra Es apoyado Por Turquía Y por Qatar Recordemos Que de pronto Cuando entra Trump Empieza a señalar Al gobierno Qatarí Como patrocinador Del terrorismo Esto es cierto Pero al mismo tiempo También lo hace Arabia Saudí ¿Por qué? Porque la presión Internacional Era tanta Que ya era muy evidente Que Arabia Saudí Estaba patrocinando Del terrorismo Entonces deciden Entre comillas Sacrificar A digamos Al aliado Menos poderoso Que en este caso Es Qatar Aunque es una Petromonarquía Bastante poderosa Y de pronto Esto se normalizó Y volvió Y volvió a la calma Y vemos Como otra vez Estados Unidos Que por cierto Tiene base en Qatar Está como si nada Junto a su aliado Que patrocinó el terrorismo Entonces ya es una cosa Así Realmente Esto no podría pasar Este tipo de acontecimientos Este tipo de invasiones Y procesos De destrucción De estados No podrían ocurrir Si no fuera Por la desmemorización De la gente Realmente la gente No tiene memoria Y los medios Le apuestan a eso Están jugando Con un Con un discurso Que pueden cambiar Automáticamente Y nadie lo nota Es tétrico Porque pueden manipular La opinión pública En Estados Unidos Y en todo el mundo De la noche a la mañana Pueden hacer lo que quieran Con la gente Entonces vemos De pronto Como recuerdo Por ejemplo En Francia Cuando Estaban los mítines De este candidato Macron Entre el público Había además De banderas francesas Había banderas Del ejército libre sirio Que es una bandera Muy parecida a la siria Pero con una franja verde Es un poco distinta Entonces realmente Este grupo Es un ejército Es un grupo terrorista Y veíamos Como en un mítin En Francia Estaban ondeando Banderas De este grupo Lo mismo ocurre En Washington Lo mismo ocurre En España La gente La gente está Tan desinformada Que por ejemplo De una marcha A favor de Palestina Sacaban banderas Palestinas Y de pronto Ondeaban banderas De este grupo terrorista Entonces Si eso Afortunadamente Para Estados Unidos Y desafortunadamente Para nosotros Y para todos los países Que se pueden asumir Como Libres Entre comillas La gente La gente No tiene ni idea De lo que está pasando En Siria Ni lo que pasó En Irak En determinado momento Porque recordemos Como invaden Irak A través de este personaje Por cierto John Bolton Aseguraba Colin Powell El primer John Bolton Por cierto No sé si lo mencionaste Pero hay que volverlo A señalar Acaba de entrar A la administración De Trump Si 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 Lo rescatan O sea Realmente John Bolton Es un personaje Acaba de entrar Como Jefe de asesores Jefe de asesores En el Consejero de seguridad Si 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 O sea Igual que un Kissinger Por ejemplo Ajá En vez de El general McMaster Que tiene un gran apellido McMaster Pero Sustituye Al señor McMaster Como Jefe Consejero de seguridad Si 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 El señor McMaster Se fue a Se fue a sustituir Al señor Rex Sigerson Como secretario de estado Ajá No fue Pompeo Pompeo fue el que Mike Pompeo Mike Pompeo Ahorita es el de estado El de estado Y entonces En donde está McMaster No sé donde quedó Pero está dentro ¿No? Si debe de estarlo dentro O sea Ese es otro problema De las ministras Bueno Para ellos Es un problema Que ha reciclado Todo el gabinete No nada más El cercano El gabinete ampliado Creo que tres veces Ya en lo que va De su periodo Que apenas lleva No lleva ni dos años Ajá Entonces Ah Justamente hablando De Mike Pompeo Que es miembro Del llamado Tea Party Ajá Es el ala Digamos Más Eh Como le podríamos Llamar al Tea Party El Tea Party Es como una especie De que quieren regresar A los orígenes De Estados Unidos Sí, claro Es un grupo Con esta Ahora se identifican Como libertarios Ajá Son digamos Como anarcocapitalistas Que no tienen nada Que ver con el anarquismo Ajá El punto es que Eh Trump se empieza a rodear De estos que les llaman Warhawks O sea Warmongers Personajes que lo único Que quieren es la guerra Y No es casual Que sea en este momento ¿No? Porque recordemos que Como llega A invadir Irak En 2003 La segunda invasión En 13 años Por cierto Pues con la famosa mentira De las armas de destrucción masiva ¿No? Que decían Que Saddam Hussein Tenía no nada más Armas químicas Sino también armas nucleares Las cuales por cierto Nunca aparecieron Y llegó Colin Powell A la ONU Con un Creo que con un Con un tubo de ensayo De Antrax Si no me equivoco Ajá O sea Que no era Que no era de Antrax Obviamente era un frasco Con un polvo blanco Nada más Y lo empezó a exhibir Así en la ONU El famoso La famosa escena De película En donde Uno Un protagonista Tiene una Una granada En la mano Si 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 O sea Y lo llevó A Naciones Unidas Obviamente no era real Pero Esta pantomima Vulgar y grosera Para invadir un país Y a pesar de que La ONU nunca lo autorizó A Estados Unidos Le importó un carajo Y recordemos lo que pasó En Irak Después de Fue un 2003 Después de 15 años De la invasión Suman más de un millón De muertos en Irak Que también Esta amenaza siria Está aderezada Con noticias En ese sentido Hace un par de semanas Salió la noticia De que la La nuera De Donald Trump La esposa De su hijo mayor Había recibido Un Sobre Con polvo blanco Y estaba hospitalizada Que estaba bajo peligro Pero todavía Estaban tratando De determinar Que carajos Era el polvito blanco Y quien había Mandado el sobre Y como es que había Logrado llegar A las manos De la nuera De Donald Trump Sin que nadie Pudiera haber Interceptado ese sobre Entonces Está también Lo de Skripal En Reino Unido Está la muerte De otro Doble agente Ruso En Gran Bretaña Que ya no le dieron Demasiada bola Porque si se murió La hija También de Skripal Saliendo En Televisión Nacional Y demás Entonces Toda esta Manipulación Mediática La prima Que está en Rusia La manipulación Mediática Alrededor de Esta amenaza Química Que finalmente Desemboca En la noticia De hay 80 personas muertas En su mayoría Mujeres y niños Es que empezaron 200 Le bajaron a 40 Le subieron 80 Es que han estado Jugando con los números Y han estado jugando Con las imágenes Que yo no confío Nada en las imágenes Por más crudas Que las vean Es que Realmente O sea He estado al tanto De esto Diario Lo noto O sea Soy una persona Obsesionada Con un problema De obsesión Es serio Concretamente ¿Quieres que hablemos De tus problemas De falta de sueño? Eh Si Adelante Bueno Nada Entonces Hicieron exactamente Lo mismo En 2013 Y en 2015 Hay dos casos Muy parecidos Se demostró Y después de ver Todo lo que Todo lo que son Realmente estos Cascos blancos White helmets Nadie O sea Entiendo Por qué la gente Lo cree Pero por qué La gente No puede Informarse más Ese es el punto Es que realmente Esto no podría pasar Si hubiera una presión Por lo menos Popular En los países Que orquestan Este tipo de Este tipo de hechos Pero bueno Las cosas ya están ahí Y el punto es que Esto se va a desmentir No ahorita Se va a desmentir En los próximos 10 años Como ocurrió Con la guerra de Irak Ahí está Es una lucha No se puede lograr esto Por más que sean Unos cuantos medios Que quieren revelar Las cosas No como son Pero por lo menos Otra versión de las cosas Es una lucha Que vamos a perder No se puede Con el gigantismo De los medios Entonces tal vez Para cerrar este bloque Mi querido Nader Ya planteamos Un escenario Pues difícil De difícil Resolución Podríamos hacer Un pequeño Resumen De En donde está Siria Hasta la semana pasada Cuantos países Están involucrados ahí Sabemos que El señor Bolton Está de regreso En la Casa Blanca Sabemos que Pues es una persona Que tiene facilidad Para decir Suelten a los perros Suelten las bombas En donde están Nuestros changos Amaestrados Que escupen abejas Etcétera ¿Cuál podría ser Como La concatenación De estos factores De desastre Que nos ponen Frente a una situación En Siria Otra vez Pues de desastre Inminente Pues es muy fácil De decir O sea Razónenlo Tenemos a Ay perdón Nada Yo nada más Estoy aquí Tratando De que De que Todos podamos Agarrar el pedo Tan rápido Me refiero a que El jueves pasado El gobierno sirio Había derrotado A los mercenarios Ya estaba despejado Toda la provincia De Damasco Para estar Otra vez Bajo control Del gobierno sirio Y de pronto Surge la nota Del ataque químico Estaban siguiendo Evacuados Los mercenarios Ustedes los pueden ver Unas bestias Totalmente Bueno La típica imagen Del terrorista Ya desarmado En camiones A punto para ser Desalojado Fuera De la zona de Damasco Y de pronto Viene la nota Del ataque químico Entonces realmente Creen Que Bashar al-Assad En este momento Cuando tiene todo A su favor Para ganar la guerra Va a lanzar Un ataque químico Ajá Realmente No tiene sentido Más allá del sentido Como no lo tienen Y el sentido práctico Para ganar la guerra Entonces Hagan lo que hagan Gane o no la guerra Estados Unidos Siempre va a tener La delantera Porque tiene el control De las televisiones Y los medios de comunicación Y porque tiene Un arsenal nuclear Y porque tiene Israel al lado Entonces lo que se viene Es una amenaza Que yo no sé Si realmente ocurra Porque hay dos versiones El consul Un consul Ruso En Líbano Dijo que si Estados Unidos O Israel Atacaban a Siria Iba a responder Rusia Atacando A quien lo hiciera Pero hay otra versión Que esta proviene Probablemente del Kremlin Que dice Que si atacan A Siria No va a ser No va a ser Nada el gobierno sirio Siempre y cuando No digamos Maten a un ciudadano O un asesor ruso Ajá Entonces no sabemos Cual va a ser La reacción de Moscú Ok Entonces también dicen Que hay una Que simplemente están midiendo Sus arsenales Sus penes Sus penes Básicamente Hay quien dice Que quiere El gobierno estadounidense Probar Digamos El escudo Antimisilístico Ruso Creo que es El S-400 Para ver Si en una confrontación Digamos Mayor Es capaz de detener El ataque de misiles De Estados Unidos Ok Pero sería Costa de Siria Recordemos que Rusia No es la Unión Soviética Y que Rusia Tiene intereses en Siria No nada más Está ahí por buena onda Está ahí porque Tiene intereses fuertes Entre ellas Los energéticos Entonces Las cosas van a ser vitales En las próximas 24 En este momento Podría ocurrir algo Entonces Esperemos que El pueblo sirio Pueda sortear esto Porque llevan Ya casi 6 años De conflicto constante Hay una barbarie Que ha sido Ha sido brutal Ahí está Vámonos con música Si les parece ¿Con qué vamos a regresar Mi querido Pues me gustaría Hablar de Palestina Palestina Sí Palestina Lo que está pasando En Palestina Regresamos en un segundo No se vayan a ningún lado Mientras tanto Nos decían Que hoy cumpleaños Este inmenso Clásico E himno Del rock and roll Uno de los De Un par de minutos Seminales Para el género Esto es Bill Halley Uno de los calvos Que mejor supieron Encubrir Pues el Pues el La falta de pelo El constante La constante Entrada de piel A su cráneo Y esto es No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Entrémosle directo A las redes Diablo Sayayin Dice Pues es muy fácil Razónenlo Una playera Que diga Ahí está Ya ves Ya ves como tus palabras Si tienen peso Esqueleto Rumbero Dice Sale para allá Un mezcal Con su naranjita Para ti Tania Con esa rola Han hecho mi mañana Ahí está Es un rolón Sin duda alguna Que por acá también Está el señor The Nowhere Man Que dice Pues es muy fácil Razónenlo Palabras inmortales De Exo Sapiens En invasiones Yo sé que te encanta El mito De que eres un pensador Retorcido En una habitación De 4x4 Sin ningún impacto En la sociedad Mi querido Nader Pero es falso Es falso La gente te sigue La gente te escucha Me quiere La gente te quiere No sé si te quiera Pero te respeta Te teme O te odia Eso Una de las tres Pero siempre que hay odio Hay Triunfo Amor También Tantanix dice Hola Buen día gorilas Puedo colar Dreams De Fleetwood Mac La acabamos de escuchar Mi querido amigo Ya estoy al pendiente De esta nueva entrega De invasiones Saluditos y besos Mi querida Tania Por cierto Muchísimas gracias Por mandar la película Que quedaste ayer Tenemos un WeTransfer Por ahí Te recordamos Que se la prometiste También a varias gentes No sé si quieras Más bien Tweetear el WeTransfer Que me mandaste No creo que haya Ningún problema En términos como De seguridad Algo así No lo sé Pero bueno De mi parte Te agradezco profundamente Tal vez no quieras Hacer público su mail Ah sale su mail Si Ah bueno Entonces no lo hagas Pero bueno Yo te lo agradezco Y si alguien te lo pide Y le tienes confianza Rolácelo Porque la verdad Es un peliculón La que La que me pasaste Que es The Hitchhike Guide To the Galaxy To the Galaxy Es muy buena película Si yo la vi hace siglos Y no la volví a ver Y ahora me la acaban de pasar Y tengo muchas ganas De echarme la También hay una serie Ochentera Ah si Si Pues es toda una saga De libros Y demás Y sabes como Como lo escribieron Como Creo que un británico Un australiano Un gringo Se fue de Mochilás Europa Ah Y conforme Y conforme Iba viajando De país en país Se le ocurrió Hacer lo mismo Pero A una dimensión Galáctica Oh Pues ahí lo obtienen Muy grande La película es muy divertida Sé que no tuvo Nada de éxito Iba a ser Toda una serie De películas Porque usaban Varios libros Pero Creo que no No pegó Pero cuando yo la vi Me pareció divertidísima Entonces La veré pronto Tantaniox Y la comentamos La próxima Y hablando de Gentrificación Pues es algo parecido Si tiene mucho De hipsters En el espacio Que más Que más Teníamos más No Teníamos más comentarios Donde quedaron Aquí Ya los leí No lo sé Bueno Erroname dice Fueron los White Helmets Quienes iniciaron La noticia Del supuesto ataque químico Y a la fecha Son los únicos Que lo siguen afirmando Y lo repiten En todos lados A pesar de que Periodistas en el terreno No tengan ninguna prueba Ahí está Y Camellia Nomás dice Ese playlist de Rock and Roll Era el clásico De las fiestas familiares Una vez hubo Una con temática De los 50 Saludos Gorillash Mi querida Camellia Muchísimas gracias A pesar de que nadie Hizo Echo De mi petición De esta mañana Si alguien tiene por ahí Ese Remix Tan afamado En ciertos ámbitos Del One, two, four Y después empieza El E 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 Claro Y que sigue Gaby Podríamos cantarla completa ¿Tú crees? No 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 Chale Les juro que salto de inmediato A estar sentado En un sillón Eh Oloroso A polvo En el Cuarto de tiliches Al cual Mi Eh Tío Eh En el cual mi tío Enclaustró a mi tía Porque era un monstruo Mi tía Yo no lo puedo culpar Yo no lo puedo culpar No juzgo No la enclaustró Simplemente ya no salía Y pues como no salía El lugar se empezó a volver Un lugar bastante creepy Y lleno de cajas Y bolsas Y demás Creo que Si lo pienso ahora Mi tía tenía un rollo De jorder ¿Cómo se llama eso? De acumulación Acumuladora Tenía un rollito Como de bolsas Cajas Como Whitney El síndrome de Diogenes ¿No? Ajá Sí, algo así Ella Un personaje tan raro Tan tan raro Y tan extrañamente diabólico Que Eh No lo sé Por otro lado Esa es mi idea de niño Aunque cuando Mis familiares platican De ella en particular Hablan de Con mucho cariño No en términos De que fuera buena persona Sino de que era divertida Y dura Y que era muy solidaria También Mmm No sé si les importe No sé por qué estoy hablando de esto Todo eso en particular Porque me gustaría Que nos mandaran Este remix de rock and De piezas de rock and roll Que Aparentemente para mí Sí es muy importante No lo había Calibrado en esa dimensión Pero sí es como mi Ratatouille En fin Ahí está Si alguien me puede hacer ese favor Con muchísimo Placer Lo recibiré Lleno de Humildad Mi querido Nader Deciría ¿Qué más pudieras apuntar? ¿Quieres concluir algo? ¿Quieres cerrarlo de alguna manera? O más bien Saltamos al siguiente tema No pues justo Ahorita que mencionaron Los White Helmets Previamente eso hubo otro Gran fraude mediático Que fue el de la niña Vanna a la vez ¿Recuerdan a Vanna a la vez? No Bueno era una niñita Perdóname Que la última niña viva de Alepo En el último hospital Que se levantaba en Alepo ¿La última niña viva de Alepo? Eso decían En el último hospital de Alepo Ok Bueno Esta niña empezó a ¿Cómo se llamaba? Vanna a la vez Ok Luego salieron cuantas palabras De banana a la vez Y cosas así Pero Esta niña vivía Supuestamente vivía en Alepo Y bueno Y luego apareció En otras ciudades de Siria ¿No? El punto es que decía En tweets Con No en inglés perfecto Pero muy Muy bien Muy bien desarrollado Por favor ayúdenos Los aviones sirios y rusos Están bombardeando Bombardeando Son unos malditos Ajá Firma Vanna a la vez Obviamente no era la niña Alguien más estaba Tuiteando en su nombre Y se convirtió En una celebridad en occidente Al grado de que Ya está a punto de sacar Su autobiografía La niña creo que No tiene ni 8 años ¿No te acuerdas De la niña tuitera de Siria? No Me voy enterando Estoy aquí viendo Tweets estilo Estamos seguros De que el ejército Nos va a capturar ahora Nos veremos otro día Querido mundo Adiós Bueno Es la versión Del siglo XXI Del diario de Ana Franca Está Qué horror También otro por acá Por favor dejen de matarnos Necesitamos paz Yo quiero ser maestra Ajá Bueno es más Hace más berreo Que Johanny Sánchez Personajes así Pero resulta Que sus familiares Empezaron a salir fotos Porque salía Posando con Con el supuesto padre De esta niña Y de pronto Varios usuarios En las redes sociales Notaron que el padre Era miembro Del grupo Almusra Ajá Entonces Extrañó esto Y cuando Empezó a salir a la luz Realmente Quién era Van Alavet Y quién estaba Atrás de ella Desapareció por un tiempo Y reemergió Ya en Turquía Como en calidad Entre comillas De refugiada Junto a Recepta Jip Erdogan Juntito O sea junto a él Abrazándolo Y todo esto Ese fue como El primer gran Fraude Muy célebre En Occidente Y por supuesto El siguiente fue El de los cascos blancos Que ya incluso Ganaron un Oscar Ajá Entonces sí En efecto Los cascos blancos Son los que Los que Promocionan Este supuesto Ataque químico Que Los cascos blancos Ya no son Ya no son Integrados Por el ejército libre Sirio Ahora son De un grupo Aún más oscuro Porque como ya fue Desintegrado Por el gobierno Sirio Este grupo terrorista Ahora es otro grupo Todavía más extraño Pero bueno Lo que quería hablar De esto era para Conectar con Lo que está pasando En Palestina En las últimas Tres semanas No un mes ya Ha habido Cada jueves Y cada viernes Hay unas marchas Impresionantes De los palestinos Tanto en Gaza Como en Cisjordania Recordemos que Palestina ha sido Reducida A un campo de concentración Llamado Gaza Y al este En Cisjordania Entonces cada vez El territorio palestino Por lo menos en Cisjordania Y en Jerusalén Oriental Se reduce aún más Cada vez más Entonces han habido Protestas Por justamente La expansión De los colonos Sionistas Y En las últimas Dos semanas El ejército israelí Obviamente Con el visto bueno De Estados Unidos Ha comenzado Disparar A matar A los palestinos Hay imágenes Muy crudas De francotiradores Del ente sionista Disparando A mujeres A niños Adolescentes Ancianos También recordemos El caso De esta chica Palestina Que acaba de ser Detenida Ya tiene un rato Ya tiene un rato En contra de cualquier Acuerdo internacional No hay 17 años Es detenida Y retenida Por el Estado israelí Que ya se había ensañado Con su familia Previamente Destruyeron su casa Querían correrla Hay una foto Muy famosa De esta chica Que Ya de niña Por cierto Cuando llegan Las fuerzas de defensa Israelíes Que es un ejército Colonial Prácticamente Los niños Se defienden Contra los soldados Israelíes Entonces tenemos Olvidé el nombre Por completo Si me lo pueden recordar Ajef Tamini Ajef Tamini Justamente La familia Tamini 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 Como muerde La niña A uno de los soldados Israelíes Porque no le queda Otra cosa por hacer Y es impresionante Como en occidente Dicen Vean a esta niña Salvaje Mordiendo al militar Es realmente una cosa Es una niña De 16 años Si 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 Entonces Se maneja Hasta medio Feliz rojilla De pelo chino Como ginger Si 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 Entonces En este momento Está detenida Y bueno Ya desde hace meses El estado De por si es un estado Un gobierno violento Y estado Estoy exagerando Se ha ensañado Aún más Con los palestinos Recordemos que Al primo Si no me equivoco De esta Jeta Mimi Le disparan Tienen media cabeza Ahorita El niño Un menor de edad Por cierto Si Toda su familia Es activista Su madre Su madre Ha estado presa Varias veces Por encabezar Las manifestaciones En contra De los De los De los francotiradores Que están cazando Palestinos En la franja Tiene dos hermanos Una mayor Y un hermano Un hermano menor Creo Que también Han sido Hostigados Y de hecho En un primer momento La detienen A ella Y a su madre Y a la madre La dejan ir Pero a ella La retienen Entonces De hecho Estuvieron mucho tiempo Dirimiendo Si tenía o no Que enfrentar El proceso En libertad O presa Porque la están Condenando A 32 años Lo que están haciendo Es esperando A que cumpla La mayoría Para ella Juzgarla como adulta Juzgarla como adulta Entonces Obviamente Estos hechos A diferencia Del hecho inventado De lo que ocurre en Siria Esto no se menciona En ningún Bueno Se menciona brevemente Por lo menos En las redes sociales Y medios más independientes Pero No tienen trascendencia Está vetado Criticar Criticar Al ente sionista Y cuando Por ejemplo Ayer salió una nota De que El El Alcalde honorario De Dublín La República Irlanda Quería visitar Palestina Porque hay Digamos Una Larga amistad Entre la República Irlandesa Y Palestina Entonces Porque Este Este alcalde honorario Promociona el boicot Contra Israel Que no comprar Productos israelíes No asistir Eventos israelíes Etcétera ¿No? Entonces Iba a visitar Palestina Y salió La alerta Digamos Del gobierno israelí De Tel Aviv Para impedirle Entrada a este personaje ¿No? Pero resulta Que cuando lanzaron Emitieron la alerta El personaje Este sujeto Irlandés Ya había llegado A Palestina ¿No? Había logrado Entrar a Ramallah Por un error Autográfico Digamos De los funcionarios Israelíes ¿No? Entonces Cualquier crítica Que surge En las redes Que surge En la televisión Incluso Vean por ejemplo Al jefe Del partido Laborista En Gran Bretaña ¿No? El llamado Jeremy Corbyn O sea Ya lo catalogan Como antisemita Por ir en contra Por criticar Al estado de Israel ¿No? Si justo Hay una enorme discusión En estos momentos En Gran Bretaña Con respecto a El supuesto Antisemitismo Del partido laboral O sea En este momento Partido laboral Laborista Laborista Si Si nos estuvieran Escuchando Probablemente Nos categorarían Como antisemitas Pero Realmente No es antisemitismo Es decir En contra De una forma Del imperialismo Y xenofobia Y un estado Que está Promulgando Un Genocidio Y un Etnicidio Contra la población Palestina Que ya tiene 70 años De esto ¿No? Y estas Marchas Y estas protestas Palestinas Son precisamente Porque Está en mayo Si no me equivoco El 18 de mayo Se cumplen 70 años De la creación Del estado de Israel Entonces El pueblo palestino Está Obviamente Con todo En contra De este De este De este gobierno De este régimen Porque No se han No se han Llegado A realizar Ninguno De los acuerdos Previamente La capital De palestina No ha sido Jerusalén Oriental Como se había Decido en los Acuerdos Previos Y cada vez Palestina El territorio Se pierde O sea Va a acabar Siendo palestina Aún más pequeña De lo que es ¿No? Y pueden buscar Los mapas De cómo se ha Reducido palestina En las últimas Décadas Es impresionante El punto Algo Vamos a conectar Esto ¿Por qué Israel se acaba Enzañando En los últimos Meses En contra De palestina En parte No nada más Es por presión Estadounidense Y del mismo Ente sionista Es en parte Por presión De Arabia Saudí Van a decir ¿Por qué Arabia Saudí? Porque Arabia Saudí Aunque no lo acepten Públicamente Mantiene relaciones Bastante fuertes Con Tel Aviv Probablemente En los próximos Años No Meses De hecho Arabia Saudí El gobierno Saudí La petromonarquía Saudí Declaré públicamente Que acepta La existencia De Israel ¿No? Entonces En parte Sería el primer Estado en hacerlo ¿No? El primer Estado árabe No Egipto Egipto Con Sadat Lo aceptaron Entonces Cuando ocurra esto Se le van a unir Los otros Las pequeños emiratos Del Golfo ¿No? En este momento Israel ataca En parte Hay otros motivos Ataca a Palestina Porque uno de los países Que más ayudan Y más cooperan Con Palestina Es Irán A pesar de que La población Palestina En su mayoría Es uní Irán Recordemos que Es una potencia chi O sea Un chismo Duodecimano No me voy a meter Tanto en eso Pero el punto Es que Atacan Atacan Por ejemplo Barrios y lugares Donde llega Asistencia médica Y asistencia humanitaria Israelí ¿No? Perdón Iraní Esto también Porque En parte Se han vinculado Mucho Tel Aviv Y Riyad La capital La capital Saudí Porque tienen Un enemigo en común Que es precisamente La República Islámica De Irán Recordemos que Irán Ha apoyado También mucho A la República Árabe Siria En su guerra Contra el terrorismo Y en su guerra Contra la invasión Israelí ¿No? Claro Entonces A fin de cuentas Todo está vinculado Tres escenarios de guerra En este momento Que son precisamente Siria Palestina Y Yemen Porque Yemen También hay una guerra De la República Perdón De la Petromonarquía Saudí En contra de Irán Que apoyan Sarolá Y otros grupos Jutíes Por ejemplo Por ejemplo Entonces Entonces Vemos como Se ha extendido Todo esto Hay un polvorín Realmente En el Medio Oriente Y Por más De que digan Que Dicen No están ganando La guerra Prácticamente Esto es Para Estados Unidos Y para Israel Esto es ganar la guerra Van a tener En un total En un caos Absoluto Toda la región Para ellos Es positivo ¿Por qué? Porque realmente No hay una unidad Regional En contra de los enemigos Que son Estados Unidos E Israel Entonces les conviene Perfectamente Que aparte Pues son enemigos Con perfiles extraños ¿No? O sea No hay en realidad Un bloque De resistencia Claro O una Posición Regional Arábiga Bien constituida O cimentada Bajo la misma Raíz ¿No? Parece más bien Un conflicto De intereses O un juego De monópolis En el desierto Sí Antes Previo a la guerra De los seis días Lo había ¿No? O sea Había más o menos Organizar los países Árabes Aunque Recordemos Que desde la creación Del reino Saudí Arabia Saudí Está totalmente Vinculada A Estados Unidos Entonces fue Realmente una Maniobra hipócrita Que el reino Apoyara a Palestina Porque nunca Ha sido Realmente ¿No? Si quisiera Arabia Saudí Podría Incluso ¿Por qué no hay refugiados Palestinos en Arabia Saudí? Hay unos cuantos La mayoría de los refugiados Palestinos se encuentran En Siria Y en Palestina Perdón Y en Líbano ¿Por qué no hay refugiados Siendo el país más poderoso Con unos ingresos Que no podemos Ni siquiera Imaginar a partir Del petróleo ¿Por qué no recibe Arabia Saudí a palestinos? No sé ¿Serán mal portados? No porque realmente No comen con cubiertos No Porque no comen con cubiertos En el mundo árabe Pero Así comemos No, no Con cubiertos Digo Sí, sí, sí No, pero utilizan Otras cosas No, no, no En el Digamos en el Magref En los pueblos Del norte de África Hay platillos Que se comen con las manos Por ejemplo El couscous Pero ya en el mundo árabe Sí usamos cubiertos Somos muy civilizados ¿Por qué dices? ¿Por qué hablas en plural? Ah, bueno No sé Qué extraño Nada A ver, no No crean que Soy psycho No lo crean Ustedes lo verán El fin de semana seguramente Pero hubo un intercambio De miradas en la cabina En términos de preocupación Y alarma Se empezaron a hacer Pero no No son los mismos cubiertos ¿Cómo? Hay cucharas Hay unos tipos de cucharas Sí, sí, sí Pero no se utiliza tal cual El tenedor Sí, sí ¿Sí? Sí ¿Me estás cuenteando? No, no Lo juro De repente ¿Me estás cuenteando? De repente Digamos se panea Con el pan árabe Sí, las famosas comidas Pero también se utilizan Tenedores y cubiertos ¿Sí? Sí, sí, sí Principalmente por ejemplo En Líbano, en Siria Se utilizan Y en ámbitos digamos Más rupestres Más en los desiertos Tanto del norte de África Como en la península aráliga No tanto Ajá, ok Pero sí se utilizan Ah, pues según yo Fíjate que el tenedor Era muy De otras zonas No, no Es como ese mito Que hay en Japón Que los japoneses Solo duermen en el suelo Sobre el tatami Pero no, realmente También duermen en camas Sí, y también Y también unos cubiertos De vez en cuando Sí, sí Pero bueno Después ¿Dónde más se usan cubiertos Mi querido Nadal? Pues yo creo que ya Debido a la globalización Entre comillas Pero en todo el mundo ¿No? Sí ¿Cuál es tu cubierto favorito? Es la pregunta más extraña Que me han hecho En las últimas Dos horas En las últimas dos horas ¿Mi cubierto favorito? Me honro Me hace sentir muy honrado Tengo una fobia Terrible Que choquen los cubiertos Ah, mira No los soporto Ya ves, esos son los temas De conversación Que pueden ser Dinamitados Por preguntas extrañas Como ¿Cuál es tu cubierto favorito? Te saca de onda Cuando los cubiertos Hacen clic No lo soporto ¿En serio? Sí ¿Sabes a mí que me saca de onda? De hecho tengo que Cuando los lavo Los trastes Tengo que agarrarlos Uno por uno Para que no choquen Y no se rocen Ay, güey Sí, es un detalle Sí, sí ¡Wow! No me lo imaginaba Si de hecho me da la sensación Ahorita en este momento Por imaginarlo Me estoy poniendo muy mal No, tranquilo, tranquilo Te cuento el sonido Me sabe la boca metal No ¿Qué? Sí ¿What? ¿En serio? Ok, tranquilo, tranquilo No pasa nada No pasa nada Respira Respira, Nader Por favor No te enciendes un cigarro Respira con el estómago Es momento de que inviten A la audiencia A mi grupo de ayuda Para personas Nos juntamos personas Que tienen fobia A los cubiertos metálicos ¿Sabes a mí que sonido Me irrita profundamente? La espina dorsal ¿Cuál? No el mío propio Sino escuchar cuando alguien Se lava los dientes ¿En serio? Ajá En las películas En la tele O alguien cercano O estar así El Me irrita la espina dorsal Así de una manera Me tengo que tapar los oídos Yo tengo otra fobia Pero no el mío O sea, cuando yo me los lavo No me produce eso Es cuando lo escucho A alguien hacerlo Sí Yo tengo otra Que por ejemplo No puedo no traer crema En las manos No lo soporto No soporto estar seco De las manos Ok O del cuerpo en general El cuerpo en general ¿Te encremas todo? Sí Ah, mira Sí Mira, soy una persona Con muchos demonios Pero poco a poco Estoy saliendo El demonio de los cubiertos Y el demonio de la crema Ya no sé ni Ya no sé ni En dónde nos cubiertas Tú, Gaby Ya tienes que contarnos Un detallito Ya contamos nosotros Dos nuestros detallitos De los cubiertos ¿Cuál era? No, no, no Algo que te irrite así Extrañamente Ah, bueno Yo he tenido momentos En este programa Sí, sí, sí Pero bueno En general Tus irritaciones Tienen Sí tienen un sesgo Muy personal Pero casi siempre Están muy fincadas En el sentido común Pero debe haber algo Como no puedo No tener las manos Con crema O no puedo Escuchar cómo chocan Cubiertos Cubierto y plato Nader No Eso no hay problema Cubierto con cubierto Cubierto con cubierto De metal Ah, de He llegado a utilizar De plástico Solamente para no Ah No pasar por eso Pues así es un rollito Para ti Sí, sí, sí Sí Oh, y tú Gaby Debes tener algo Sí, debo de tener algo Ahorita lo pienso Eh No sé Bueno, no debiera yo saberlo Tampoco Pero Sí, sí Ahorita nos cuentas Sí El El Rasgar del unicel Ah Así Es parecido a los cubiertos Sí, sí Eso te saca de onda Sí, sí, sí Ah, mira Pues ahí están Sonidillos Sonidillos esta mañana Que nos ponen mal Mi querido Nader ¿Te parece si Vamos con música? Sí ¿O quieres algo Eh ¿Quieres concluir algo Alrededor de Lo que está pasando En estos momentos En Gaza Palestina Y Arabia Saudita? No, pues justamente Que ahí está Tenemos esta alianza impía Entre Entre la Petromonarquía saudí Estados Unidos Israel Por fin se han unido Después de Décadas de estar Negociando en lo oscurito Por fin ha salido de la luz Esta alianza Eh Digamos Tan extraña ¿No? Tenemos al guajabismo Al sionismo Y al imperialismo Estadounidense ¿No? Bueno, tres formas de imperialismo Contra precisamente Irán Y en parte Rusia Ahí está Dice el señor Diego Inbox Mejía Que le encantan Nuestras fobias burguesas Sí Cubiertos de metal Gente lavándose los dientes Gente acariciando unicel Sí, podríamos decir Que son fobias Del privilegio Sí, más que burguesas De la modernidad Ahí está Ah, ya sé ¿Qué? El sorbido de mocos No, Gaby Yo lo hago todo el tiempo Sí Y al micrófono A mí cuando me da Alergia es un problema Es que Yo Soy como Una persona Que le gusta Mantener su nariz Muy limpia Ajá Entonces el asunto El ¿Por qué no te suenas? Es más fácil Lo haces una vez Mira, una Una sola vez Y levantó su dedito Y ya Te quitas de problema Es que luego hay una cosilla Que no sale con sonarse No sé qué sea Yo lo hago mucho O una sorbida De Una así Y ya ¿No? Ahí está Pero el El constante es ni feo Ajá O el El Típico La La típica jalada de mocos Para el de escupitajo Uy Esa sí también me pone muy mal Sí ¿Sabes a mí que me pone mal de ver? La cosita de salida Que se le hace a algunas personas Aquí en la comisora de los labios Me dan ganas de dar cachetadas Así de Líquese la boca No puede ser No puede ser Que no te des cuenta El asco Absoluto Que le produces al mundo Estamos muy mal Sí Camelia nomás Concluyó de Palestina Estamos muy mal Camelia nomás Se comunica y dice Uy amigos ¿Qué decir de cuando alguien Se trae en el cuello? Uf Mi hermano hace algo Con su espalda Que quién sabe qué es Que suena a Horror 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 Es como un ¡Oh! ¿Qué estás haciendo Nader? Ustedes lo verán en el video Como que luxaste tu pulgar O algo así Lo tengo Lo tengo No sé cómo Mal desde hace años Ajá Entonces puedo mover mi dedo ¿Cómo se llama? ¿Dedo gordo? Ajá ¿En el pulgar? Lo puedo mover como En posiciones extrañas Sí Ya vimos Uf Qué horror Eyway Arroba Eyway Dice Cuando compartes tus fobias En UFM Y nos manda un meme De esta serie Muy bonita Que se llama ¿Cómo se llama? La de este hombre Que es un Never Naked Ay ¿Cómo se llama? La veo mucho O la veía mucho Hasta que empecé a ver Esta del asalto En España ¿Cómo se llama? No es Parasite and Recreation Es como Arrested Development Arrested Development Exactamente Toby Nunca me había abierto Así públicamente Está bien Es parte del proceso Para que empieces A poder dormir Juan Luis Daniela Dice Y más bien Le responde A Dea Olsen Que dice Muy injustamente ¿Sabes Benjamín? Yo detesto Ese remix de rock and roll Lo detesto Me explico A mí me gusta bailar Y cuando pido un rock and roll En un toquín Es porque quiero bailar Dos o tres minutos Con la única Con las únicas Tres vueltas que se dar No quince minutos Sin parar Es inhumano Me imagino que Para la gente Que lo baila Si puede ser Un poquito desgastante Yo lo he visto Bailar completo Pero Pero si Entiendo que Los aficionados A bailarlo A bailar sobre todo Bien rock and roll Que no debe ser Pues Tranquilo Para el corazón Ni las articulaciones Debe ser pesado Debe ser pesado Pero a mí me gusta mucho Y sobre todo Te digo Que me manda A lugares de mi infancia Extraños También Daniel Titlán Dice Es la cosa más horrible Que se ha hecho Y no entiendo Por qué Es parte del soundtrack Establecido De las bodas Yo no sé Yo tampoco Pero pues para mí Si fue importante En mi infancia Caterin también dice Es increíble Que una Ideologín ¿Qué? Que una Ideologín puede Me imagino Que lo que está Tratando de escribir Es ¿Cómo una ideología Puede romper Tanto una sociedad? En especial En especial Que venga Que venga Un ajeno Estados Unidos A disquemediar Todo Ahí está Pues sí Es impresionante Pero pasa Constantemente En el mundo También por acá Erika Lozano Perdóname Gabi Lo volví a hacer En este instante Erika Lozano También dice Los sonidillos Me matan En especial Cuando alguien Está comiendo Sopita Y sorbe Con enjundia Uy Eso yo lo hago Un chingo Con tallarines Por ejemplo Pero según yo Así se hacen Así se hacen En Asia En China Tú lo haces con todo Con todas las sopas Yo soy ruidosísimo ¿Saben a quién le saco el tapón Cuando como? A mi hermano Mi hermano Me odia Sé que hace un esfuerzo ¿Se murió Sergio Pitol? Oh Por cierto Acaba de morir Sergio Pitol Nos acabamos de enterar Qué pena Bueno No Qué bueno por él Estaba hecho pedazos De hace como cinco años Entonces Descanse en paz Sergio Pitol Un escritor Destacado Importante Veracruzano De este país Un gran Gran Grandísimo Traductor Creo que yo Antes de celebrar Sus novelas Celebro sus traducciones Es una persona Que se dedicó Intensísimamente A la traducción De autores Que ahora consideramos Esenciales Y que llegan a nosotros Gracias a sus manos Y a su finísimo ojo Para traducir Echele un ojo A la biblioteca Sergio Pitol Publicada por la Universidad Veracruzana Uno de los esfuerzos Editoriales Más chingones De los últimos diez años No son libros caros Y son unas verdaderas joyas Y un trabajo Impecable Y meticulosísimo Impresionante Lo que hace Henry James Lo que hace Pitol Con Henry James Es para ponerle Un monumento De verdad Mario Monroy También dice por acá Las personas que respiran Como si fueran Darth Vader Uf Sí Esas respiraciones Las de Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En fin Señoras y señores Vámonos con música ¿Regresamos con qué? ¿Con qué vamos a seguir Platicando mi querido? Seguiremos adentrándonos En los conflictos actuales En los conflictos actuales En la región Vámonos con música Lo que sigue Nos lo pidió el maestrazo Nader Es un remix Del maestro Omar Suleiman A Bjork Cantante de bodas Ahí está Sí Y también estuvo en un normal Hace un par de años Tres o cuatro años Regresamos Esto es No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México 6, 2, 7, 4, 8, 3, 2, 3 Arroba No FM Guión Bajo Radio Arroba Playlist No FM Por si quieren checar Toda la música Que estamos programando Que ahorita Por el momento Está suspendida esa cuenta Lo estamos tratando De resolver Se los juramos Tranquilos por favor Y dice Pandadrog Solo diré esto Playlist No FM Rip Calma maestro Tienes tantas otras cosas Que decir Mucho más interesantes ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Denos chance Lo vamos a tratar De verdad que lo vamos a conseguir Podremos tuitar Así como ya sabemos Ya sabemos Ya Estamos trabajando Llegamos toda la semana Diciéndoles y explicándoles Javier Guadarrama dice Buen día Gorilas El sonido de la ropa Con mucho poliéster Uy El Cuic 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 Claro Vivian Jolande dice Hola Buen día Gorilas Es un gustazo escuchar Voy llegando Nuestro amado líder Tiene cerrado el acceso Al centro histórico Pero ya estamos aquí Saludos ¿Qué está pasando en el centro? No sé ¿Quién nos dice? ¿Quién es nuestro amado líder? Me imagino que Mancera ¿Amado? No creo No lo sé Mancera no es líder de nada Bueno Institucional tal vez Carol Chávez dice Carol Chávez dice Una de mis amigas También tiene la fobia De escuchar a alguien Lavarse los dientes Ah pues aquí estamos Somos dos No estamos solos Y ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Me parece que ya Hasta ahí tenemos De comunicaciones El día de hoy ¿Hacia dónde vamos Mi querido Nader? ¿Para dónde? Ah también por acá Wow Esta cita rarísima De Carol Chávez Buen día Gorilas El sonido de alguien Masticando un globo Un globo ¿Por qué alguien Masticaría un globo? ¿Yo he masticado globos De niño? No por favor Yo sé de cómo ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe? De que alguien Mastique un globo ¿Y de niño? ¿Te podrías ahogar? ¿Qué responsabilidad Pues no lo sé Te podrías haber ahogado Pero sí recuerdo La sensación de masticar Un globo Muerto Benjamín ¡Muerto! Paola Pau González ¿Sabe qué acaba de pasar Con Pau González? ¿Qué? Nos acaba de mandar El mix del rock and roll ¡No! Así es Terminaremos esta emisión Con ese mix Con muchísimo placer Muchísimas gracias Pau González Marta de colores Dice Ese sonidito Que ponen al empezar El bloque Me recuerda al inicio De la alerta sísmica Y me sacaron varios sustos Ya No, no es un sonidito Es una rola De Omar Soleimán Con la que estamos Fondeando Esta emisión De invasiones Perdón Yala Yala Disculpenme amigos No lo había pensado Igual si tiene El timbre Más o menos cercano Pero no tanto Por favor Tengan paciencia Se llama Dabke 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 Salve Putin Panorama Panorama de lo internacional ¿Hacia dónde vamos Mi querido Nader? Pues justo quería ver Acabo de leer la nota Que hasta resucitaron A Tony Blair Para tratar de Mover a las masas A favor de una invasión Y guerra en Siria Y Tony Blair Es uno de los grandes culpables De la guerra de Irak ¿Recuerdan esa coalición? Sí, claro Le costó El cargo El cargo Ajá Entonces Tony Blair Anda Pujando Para hacer Una nueva Invasión genocida Contra Contra Siria ¿No? Y bueno Recordando que no es Contra Siria en sí O sea Hay muchos intereses en Siria Ya veamos Gasíferos Por ejemplo Porque por eso Comienza en parte El conflicto No para quitar a Al-Assad Y Pero Van por Irán O sea Ese es el gran El gran objetivo Desde hace Por lo menos Veinte años De las distintas Administraciones estadounidenses Por sus reservas Por sus reservas Sí, por supuesto O sea Recordemos que Irán Lo tuvieron Totalmente subordinado Durante los años Del Shah de Irán Hasta que en el 79 Se organiza La revolución islámica De los ayatolas Encabezada por el ayatola Khomeini Y bueno Desde ese momento Estados Unidos No puede tener Subordinado al país Al país centro Bueno, no centroasiático Al país persa Que recordemos Que ellos no son árabes Son persas Son indio-iranios Pero Algo curioso Se puede Hace rato Hace rato dijiste ¿Cómo son las alianzas En el mundo En este momento? Pues en este momento No se puede hablar De que la Unión Europea Vía la OTAN Vaya en conjunto Contra Siria Por ejemplo Alemania ya Merkel dijo Que no va a ir Contra Siria Y probablemente Canadá Tampoco lo haga Por lo menos Quienes ahorita Llevan la bandera Para la invasión Y ataque contra Siria Estados Unidos Gran Bretaña Y Francia Por supuesto Israel Que es parte De Estados Unidos Entonces De hecho También se han movilizado Se han movilizado Tropas saudíes Que el ejército saudí Es un chiste Francamente No tiene el potencial Para invasión Ni siquiera pueden Contra Yemen Que está más o menos Armado Los rebeldes Bueno no rebeldes El pueblo yemení Entonces Los Saudíes Son un chiste Con su ejército Pero tienen Tienen dinero Cantidades de dinero Ingentes Incluso tienen acceso A armas nucleares Estadounidenses Entonces El mundo se divide Otra vez Para variar Recordemos que Con la invasión de Irak Pasó algo muy parecido Se negaron a participar Francia Que creo que estaba Gobernando Jacques Chirac Si no me equivoco Sí En Alemania También se negó Creo que estaba Este Gerhard Schroeder Creo que se llama Se llamaba El presidente Alemán Y Rusia Por supuesto Todavía Rusia En esa época En 2003 No estaba La rusofobia Tan digamos Tan exacerbada Como en nuestros días Pero bueno Eso no importa Estados Unidos Aunque la ONU Y cualquier organismo Internacional Condene Los planes estadounidenses En contra de Siria Estados Unidos Lo va a hacer Recordemos que Lo que pasó en Irak Esto es una secuela Es casi casi lo mismo No hay gran diferencia Con la excepción De que En ese momento Israel No intervino Directamente Contra Irak Y en este momento Si lo piensa Contra Siria Y ese es un gran problema Porque a veces La gente dice Que es más preocupante Tener Que Israel Jale la correa De Estados Unidos O viceversa Y si Israel Los sueltan Ni Estados Unidos Los puede controlar ¿Tú crees? Sí, claro O sea Recordemos En lo que hemos hablado En muchas transmisiones Anteriormente El ente sionista Fue quien interviene En la elección estadounidense A favor de Trump Esa fue la potencia Que intervino A favor de Este candidato En Estados Unidos No fue Rusia Israel A diferencia De la administración Obama Que se distanció Tímidamente De los planes De Tel Aviv Tanto Hillary Clinton Como Obama La administración Trump va nuevamente A favor Totalmente A favor de Israel Vía este Jared Kushner Que ha sido Digamos El vínculo Perfecto Entre Netanyahu Y Donald Trump ¿Se siguen contando Sus cinco minutos Para resolver El conflicto En la región? No No, o sea Un Foxazo Un Vicente Fox Y recordemos Que lo que piensa Ser Trump No es No es una invasión No es un despliegue De tropas No, no, no Sería un ataque Fulminante Desde No solamente Con jets Sino con misiles Balísticos Desde Desde el Mediterráneo ¿No? Se han estado Movilizando Los portaaviones Y por eso Por eso decimos Que en lo que estamos Hablando aquí Podría ocurrir algo así Sin embargo Las medidas Digamos Disuasorias Rusas Podrían tener Efecto ¿No? Porque He estado leyendo Algunas cosas Y al parecer Y al parecer Ya confirmó El Kremlin Que si El gobierno Estadounidense Ataca Siria Ya sea Militares rusos O militares sirios Responderían El ataque Con Con reciprocidad ¿No? Entonces El problema El problema Es Israel Yo siempre Le he dicho El problema Porque para eso Está en parte La existencia Del estado Israel Para quien Haga lo que Estados Unidos No puede ser Con Entre comillas Legitimador Que Que es por su soberanía Y porque son acciones Que podrían Que podrían Desembocar En la En un odio O un ataque Contra Israel Y es lo que han estado Haciendo Imagina si lo hacen Contra Palestina Que no van a hacer Contra Siria ¿No? Y recordemos Que Israel Aborrece a Irán Y está Digamos Llegó a Fragar Entre comillas Una amistad Con Con La Petromonarquía Saudí Para poder Ir contra Irán ¿No? Entonces Una guerra Contra Siria Es una guerra Contra Irán Y Es lo que buscan Tú que eres Un reconocidísimo Crítico Del estado sionista Mi querido Don Adel ¿Cuál sería La Situación Ideal Para Israel Para las cúpulas De poder De Israel En la región Para que Las cosas Se calmaran Para que Para que hubiera Cierta concordia Ah para Ok ok Para Para la cúpula O para El pueblo Digamos Es que El pueblo No debiéramos Hablar del pueblo Porque incluso Dentro de Israel Hay mucha resistencia A el estado sionista Y al Y al Colonialismo Y al Y al acoso Y la eliminación Y exterminio Y exterminio De Palestina Etcétera No debiéramos Tal vez Clavarnos en esa zona Porque serían Generalizaciones Peligrosas Pero si sabemos Que hay una cúpula De poder Dentro de Israel Que Pues si está O ha estado Intentando O ha estado Forzando una situación También muy Afincada En Nueva York Y en Londres Y en Londres Que ¿Cuál sería Una Un presente ideal Para ese extraño Grupo de poder? Es Invadir el resto Ocupar Siria El sur de Siria A partir del Golán Irse expandiendo Absorber ese territorio Posteriormente Entrar al Líbano Absorber el sur Piro y Sidón Concretamente Destruir a Hezbollah Total O sea Que es quien realmente La milicia Existe un ejército Líbanés Y existe Hezbollah Y quienes dominan El El Digamos Militarmente Al territorio Es Hezbollah No hay más En este momento Líbano Siria Y por lo menos No No en este momento Pero a la larga Digamos Seguir Entre esa élite Que mencionas Entre esa cúpula Esa facción De la cúpula Está digamos Una facción Que propone La creación Del gran Israel El gran Israel Si Si Ok O sea Digamos Que la geografía Israelita No me refiero Israelí contemporánea Me refiero Al Israel Y a Judá Bíblicos Tuvo Distintas extensiones En largo del tiempo En un periodo De 700 años Mira justamente Busqué en Google El gran Israel Bueno ya te imaginas Y es una región Increíblemente grande Ah ya te entendí Que ocupa parte de Egipto Gran parte Una buena parte de Egipto Una buena parte de Arabia Saudita Una buena parte de Jordania Irak Una buena parte de Kuwait Una buena parte Casi más de la mitad Del territorio de Siria Todo Líbano Y evidentemente Palestina Por descontado ¿No? Si Por supuesto Esta geografía Que se presenta En este plan Que tiene el nombre El plan tiene un nombre No recuerdo ahorita Como lo bautizaron Pero existe Y es compartido Tanto por Washington Como por Tel Aviv Esta geografía Nunca existió Realmente En el pasado Digamos Bíblico Ni siquiera en el mítico Ni en el histórico La máxima extensión Que llegó a tener Israel Fue una parte de Por ejemplo De una zona Que se llama Moab Que está en la parte De la actual Jordania Y parte de Arabia Saudí Y ya O sea Fue digamos La máxima expansión De la geografía israelita Ajá Recuerden que Con israelita Me refiero al Israel bíblico Previo a la conquista romana Y con israelí Digamos Al ente Nacional Contemporáneo Moderno Entonces Ese es como El plan ideal ¿Por qué están en el Golán? O sea No están en el Golán Solamente porque Siria les presenta Un problema Están en el Golán Por los recursos Naturales del Golán El agua Por ejemplo El agua es un problema Terrible en este momento Para No solamente para Para Palestina e Israel Sino para toda la región Y por los recursos Energéticos Que hay en el Golán En el Golán Hay reservas de gas Por ejemplo Y Hay una compañía Que se llama Si no me equivoco Genie Energy Que fue establecida En parte Por Dick Cheney Y por Donald Rumsfeld Son accionistas De esta empresa Y de altos mandos Del gobierno israelí Entonces Lo que quieren hacer Es expandir el Golán Asegurar el Golán Que no hay un reclamo sirio Porque el Golán Es territorio sirio Absorbido Por el ente sionista Y Utilizar toda la energía Que hay en el Golán Para darles Autosuficiencia energética A Israel En el caso de que Hay algún problema Con Arabia Saudí O etc Entonces ese es como El plan ideal Pero para esto Tienen que acabar Con los antagonistas Que son de Israel Cuáles son por supuesto Hezbollah Y todo el Líbano Porque hay facciones No nada más el chiismo Libanés está en contra de Israel Gran parte de las facciones Libanesas Tanto cristianas Como musulmanas Están en contra de Israel Por un lado Por el otro Sirias La república árabe siria Siempre ha sido El mayor antagonista Histórico de Israel Ajá Y por supuesto Contra Irán Que Irán es el único país Perdón No es el único país Pero es el país Islámico Que con más Digamos Que más animadversión Le tiene A Israel Y el país Que más apoya Palestina en parte ¿No? Ajá Entonces No es una lucha fácil Pero por supuesto Recordemos que Israel Tiene un arsenal Un arsenal nuclear Tiene más de 100 armas nucleares Y puede contar con muchas más Si Estados Unidos lo permite Entonces Por eso yo digo ¿Qué es más peligroso? Tener un Israel Que no le jalen la correa O suelto Entonces Este es un gran problema Para Rusia Porque a pesar de La mala relación Que hay en este momento Entre Estados Unidos Y Rusia No hay una mala relación Entre el Kremlin Y Tel Aviv Tampoco hay una mala relación Entre Arabia Saudí Y el Kremlin ¿No? Entonces esto se podría complicar En los próximos meses No lo sabemos Si es que justamente Estaba pensando Jugándole a El malvado Plan mundial Si Si yo tuviera A ver Tomen esto Con Pinsitas Plan Ginón ¿Es plan qué? Creo que se llama El plan de establecer Digamos Plan Ginón Ginón o Ginón No recuerdo bien Ok Yo lo encuentro como Plan Gran Israel Eso es lo que Así salen un montón de cosas En Google Y demás Yo creo que muchas de estas cosas También se tienen que tomar Con pincitas Pero va Jueguen conmigo Al desastre mundial Juguemos juntos Al desastre mundial Esta mañana Al desastre mundial Eh Si yo fuera Un extraño Líder alienígena Lagartiano Eh Con capacidades Para Reptiliano Reptiliano Siempre se me va Lo de reptiliano Reptiliano Con capacidades Para moldear El mundo Y desde Una perspectiva Sionista Que por otro lado Gente escéptica Y demás El sionismo No es una teoría De la conspiración No lo es El sionismo moderno Existe Desde finales Del siglo XIX Y es antiquísimo No es un asunto No es un asunto Que estemos jugándole A encontrar signos En los billetes de dólar No, 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 no Es una realidad Y es una postura política Clarísima Pero Que hay distintos tipos De sionismo Y hay distintos tipos De sionismo Por ejemplo Hay un sionismo Que se opone A la existencia de Israel Por ejemplo Por ejemplo Y hay facciones Dentro de Israel Y dentro de la comunidad Judía Muy antisionistas Absolutamente antisionistas También hay que diferenciar Justamente para que no vengan Con esta lejanía De que eres antisemita Que una cosa es ser judío Otra cosa es ser sionista Ajá Y otra cosa es ser israelí Sí, sí, sí No todos los israelíes Son judíos Creo yo Bueno, la mayoría son judíos Ajá, claro Pero hay árabes Hay también árabes Hay drusos Ajá Bueno, los drusos son árabes Hay cristianos Hay cristianos Sí Muchos cristianos Por ejemplo Son sionistas Ajá De hecho Israel existe en parte Se mantiene en parte Por las donaciones De cristianos Sionistas Sí ¿Por qué? Porque las iglesias Muchas de ellas Por ejemplo Evangélicas Estadounidenses Y unas cuantas En Latinoamérica Aportan cantidades Donaciones Altísimas De dinero Para la existencia De Israel ¿Por qué? Porque cuando Israel Se logre afianzar Se va a construir Digamos El tercer templo Ahí está Y los cristianos Y los cristianos Creen Bueno, los que creen Literalmente Literalmente En las escrituras Creen que cuando Se construya El tercer templo Va a ocurrir El regreso Del mesías La parucia Etcétera Entonces están Enfocados En que regrese Su mesías Hay un documental Muy bueno Lo pueden encontrar En youtube Sobre una de las Más importantes Sinagogas Antisionistas De Inglaterra Y de todo el trabajo De educación Y de lectura De la Torah Que se lleva A cabo En esas En esa congregación Muy muy importante Y pues son Bastante extremos Al grado de quemar Banderas de Israel Etcétera Pero bueno Juguemos al desastre Internacional Y si yo fuera Este líder reptiliano Con capacidad De manejo De el ente sionista Y demás Tal vez a mí Yo líder mundial Reptiliano Me convenga El gran Israel Y tal vez vea La conveniencia Del gran Israel Para el mundo entero Y esto Involucrando Y esto Jugando Recuerden Estamos jugando Al desastre internacional Asumiendo Los genocidios Asumiendo Las exterminaciones Los movimientos Poblacionales Los movimientos Poblacionales Los exilios Las persecuciones Tal vez yo Líder reptiliano Podrían llamarme Cocodrilunux O Máximo Máximo cobra Máximus cocodrilus Máximus cocodrilus Líder reptiliano Del mundo Me convenga Yo evidentemente Tengo una oficina En Estados Unidos No Porque no puedo hacer Una cosa como esta Sin el apoyo De Estados Unidos Pero Pero Justamente De esa magnitud De esa magnitud Porque ya no estamos Hablando De una Pequeña nación Estamos hablando De una potencia Es una Zona energética Importantísima Es una zona Minera Importantísima Es una zona De comercio Fundamental No pero Ni siquiera Ni siquiera China lo permitiría No Es que Justamente Estoy tratando De entender Por qué Los cocolazos Están a la orden Del día Y por qué Yo Por qué no le dejan Crear a Máximus cobra El gran Israel Porque Porque Seamos muy honestos A las grandes potencias El costo humano No le No le interesa Demasiado No es un asunto Si las cosas Se fueran a resolver Y las cosas Fueran a mantener Cierta estabilidad Y una línea Más o menos Punteada Rumbo al futuro Que respetara Intereses Personales No habría Tanto problema Para permitir Que Israel Creara O más bien Para permitir Que otras Grandes potencias Crearan algo Llamado El gran Israel Que fuera como Un punto De control Justamente En el centro Y el corazón De una zona Históricamente Conflictiva Pero es que El problema es que Hay tres potencias Inclusive Ya tendríamos que Empezar a hablar De lo muy complicado Que sería Una relación así Con la India De que la India Tiene por cierto Muy buenas relaciones Con Israel Pero de hecho Esto que dices Está pensado A la británica Que es como En este caso La expansión De Israel Hay que pensar A lo gringo Los gringos Lo que hacen No es que Israel se expanda Lo que hacen Es que los países Se fragmenten Es como Lo contrario Pero para lograr El mismo objetivo ¿A qué me refiero Con esto? En un primer momento Cuando Surgen los primeros Intentos Llegada de mercenarios A territorio sirio El objetivo Era dividir a Siria En cuatro Era dividir a Siria En una zona Digamos Chiita Alaoui En una zona Suní En un Kurdistán El Kurdistán Ya se cayó No se puede seguir Con el proyecto Y otra zona Digamos Como un condado Cristiano Más vinculado Más cerca del Líbano Bienvenido Vaquero Al condado Cristiano Condado cristiano Que es muy parecido Con lo Como está Digamos Líbano En la actualidad Hay unas muy marcadamente Cristianas maronitas Otras ortodoxas Etcétera El chiste era Balcanizar Siria Porque es mucho más fácil Como ya lo hemos dicho Lidiar Con cuatro pequeños estados Que con un gran estado centralizado Como es el caso De Damasco Ese era un plan El mismo plan Lo tenía Israel Para hacerlo En Egipto El objetivo Ya que tuvieron Que salir Cuando se firman Los acuerdos Con Anwar el Sadat Tienen que abandonar El Sinaí El ejército De Israel Pero el plan A futuro Era que Estados Unidos E Israel Crearan una república Cristiana En el Sinaí Una república copta Porque los En Egipto Más o menos Entre el 15 y el 20% De la población Es cristiana De la rama copta De hecho De las masas Estrales Ramas cristianas Que hay Y este plan Se ha multiplicado En todo el mundo Árabe Ya habla árabe Por ejemplo En Irak Buscaban hacer lo mismo De impartirlo en dos Y crear un Irak Chií Y un Irak Suní El punto es que Esto no es nuevo Esto lo hicieron Después de la segunda guerra mundial La idea De por ejemplo De Irak Y la idea De una Siria Es muy moderna Porque aunque existía Una Siria Y una Mesopotamia Previamente No existían Como un estado Nación Como tal Y es lo que utilizan Muchas veces En Israel Para decir Ya ven Los palestinos No existían Claro que los palestinos Existían Los palestinos Existían Porque la población Que habita en Palestina Es un crisol De pueblos Tanto filisteos Como cananeos Y de otros pueblos Árabes Que emigraron En los últimos Dos mil años Y de hecho Si utilizamos El mismo discurso Que utilizan Pues Israel Tampoco existía Israel dejó de existir Hace dos mil años Bueno hace Mil 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 ochocientos Cincuenta años Y hasta la fecha Lo que es Israel Actualmente Nace como un estado De nación moderno Como pudo haber nacido Alemania O una Italia unificada El problema es este Que lo que están buscando A la postre Después de que haya ocurrido Una destrucción de Siria Por ejemplo Ajá Es crear Pequeños países En los actuales Otra vez Pequeños países Si es que Uno tras otro Uno tras otro Esto es a lo que te refieres En entenderlo A la británica Si No 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 A la gringa A la gringa Perdón Digamos Balcanizar Porque utilizo el verbo Balcanizar Porque Es fragmentar Un pequeño Un gran territorio En pequeños territorios Mucho más manejables Al igual que la Yugoslavia Postito Post A principios de los noventas Era Difícil Que hubiera una Una Europa Con una potencia Como Yugoslavia Porque Yugoslavia Era una potencia Era después de la Unión Soviética La segunda potencia socialista De Europa Ajá Entonces que es mejor Que era mejor Obviamente dividirlos En este caso En el caso De De La Yugoslavia Por religión Porque aunque todos Eran eslavos Unos eran Los croates Eran católicos Los bosnios Eran musulmanes Los serbios Eran Ortodoxos ¿No? Lo mismo Piensan hacer En En el caso De De Irak y Siria Principalmente Irak y Siria ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Cuando tienes un Irak y una Siria Fragmentada Puedes tener acceso libre A Irán Ajá Porque en este momento Hay un eje De hecho el comando Digamos Unificado Por decirlo de alguna forma Militar Que participan Siria Irán Irak Y Rusia Está en Bagdad En este momento Los cuatro gobiernos Participan Para ir en contra De los grupos terroristas Lo que quiere hacer Estados Unidos Es romper Esa Esta digamos Esta alianza Que surge espontáneamente Por el Por los mismos errores De cálculo De Estados Unidos Y poder tener nuevamente A toda la región Sumida en un caos Y posteriormente Crear nuevas naciones Que recordemos Lo acabo de mencionar No es la primera vez que pasa En el siglo XX Ya lo hicieron Porque recordemos Que cuando acaba La primera guerra mundial Hay zonas de influencia Hay una zona de influencia francesa Hay una zona de influencia Británica Y otra Y otra soviética Muy pequeña la soviética Entonces Los estados modernos Tanto de Líbano Como de Irak Como de Arabia Saudí El reino jachemita De Jordania Y el futuro Israel Que todavía existía en Palestina Ya empezaban a llegar Los colonos Existen Por las necesidades De Francia De Estados Unidos Y de Inglaterra Es lo que buscan Hacer nuevamente Dividir a toda la región Ahí está Pues vámonos con música Señoras y señores Regresamos a conclusiones Muy claras No se vayan a ningún lado Esto es No FM Recuerden es jueves De invasiones Con el señor Christian Ader Todo menos miedo Queridos amigos Se nos está acabando El tiempo De este programa Estamos muy al pendiente De todo lo que nos han dicho Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha comunicado Albert Weber Nos platica Que hoy a las 5 de la tarde Hay especial de Black Metal En Caníbal Con un invitadaso De primera línea El señor Mikey Loredo También por acá Olinz dice Que gran programa Está dando el maestro Exo Sapiens Como siempre Felicidades Esa música de fondo Que trae desde hace rato En algunos momentos Se parece a la música De la canción El Paso del Gigante Saludos Y como somos muy brillantes Pues pusimos El Paso del Gigante De Grupo Soñador Pero también Giant Steps De John Coltrane Como ven Que gran giro ¿No? Sí ¿Te gustó? Esa sonrisa tuya Es muy apaciguadora Del alma ¿Te reconfortas? Sí, sí, sí Sí, la verdad sí Tienes bonita sonrisa Gracias Tadei Le mandamos un saludo También muy apretado Panda Drogs Dice Recuerden que yo no los He escuchado continuamente Como en tiempos pasados Sorry amigos Los amo Y a todos sus pelitos También Querido amigo Te amamos de vuelta Con toda nuestra Caja torácica No te preocupes Por acá ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah bueno Ya le agradecemos A Pau González Me imagino que es González ¿No? G-L-E-Z Sí Ahí está Supongo Si no Pau G-Lez Y Nos tenemos que despedir Mi querido Nader Conclusiones Para el Invasiones del día de hoy Pues nada Esperar Que Que las cosas No se compliquen más Y que Estados Unidos Por lo menos Rusia Y Siria Puedan disuadir Estados Unidos De atacar El territorio sirio Que no lo logran hacer Porque sería Realmente Esto es una repetición De lo que ocurrió Contra Irak Hace 15 años Es exactamente lo mismo Y vemos como en Estados Unidos Y en Gran Breta En distintos países Se empiezan a manifestar En contra de Las acciones Que propone su gobierno Pues ahí está Señoras y señores Poco a poco Iremos También hablando Ya más Concisamente De muchísimas De estas situaciones ¿Qué viene para invasiones Mi querido Nader? Un par de programas Más así Tranquilos Habíamos hablado De un programa Sobre Canadá Habíamos hablado De China Pero creo que Nos debiéramos tomar Un momento Antes de entrar a China Porque para China Vamos a ocupar Tal vez dos milenios Porque Porque Si Rusia tenía Varios miles de años De historia China tiene Tal vez el doble Sí Entonces Con calma Yo diría que todavía Nos reservamos Un momento Pero Mi querido Nader ¿Hacia dónde podemos Ir anunciándole a la gente Que vamos a ir caminando En estas invasiones Relax Bueno a mí me gustaría Tocar Canadá Justamente lo dije Por el peso Que está teniendo ahorita Las actitudes canadienses En territorio mexicano ¿No? Ok No solamente Historia del Canadá O solo Tanto la historia Oscura del Canadá Ajá Como la influencia Nadie le otorga Ese privilegio A Canadá Que tenga una historia Oscura Es que dicen Son los güeros buenos Sí Porque es mentira Es mentira Podría decir Que el siglo XIX Canadienses Atroz Es Horripilante Lo que hicieron En contra de los pueblos Nativoamericanos Los canadienses Ajá Y más adelante Ya sumergirnos Probablemente en China Y también había pensado ¿Por qué no en Irán? En Irán Ajá También es una civilización Ancestral Bueno Ambicionada por las potencias Claro No hemos hablado tanto Bueno siempre hablamos de Irán De una u otra manera Sí Pero nunca le hemos entrado Tan de lleno a Irán ¿Verdad? A Persia El La historia de Pues ahí Por ahí ha pasado todo el mundo Jerje Ciro Darío Ajá Los Ayatolas Es Alejandro Magno Alejandro Es inacabable la Que acabó Alejandro Magno Acabó siendo Ya vas a decir una cosa No, no, no Me voy a evitar Este momento ¿Qué vas a decir? A ver Acabó Él quería Elenizar Digamos a los bárbaros Ajá Pero Alejandro acabó Barbarizado Barbarizado Ahí está No me refiero a bárbaro en el sentido peyorativo Me refiero a barbarizado Muy enamorado Muy enamorado de Irán Por ejemplo También de Egipto Sí, pues es hijo de Zeus Amón Sí, sí, sí Los Ptolomeos son Su culpa La historia de Alejandro es fascinante Y por cierto Les recomiendo un documental Es bellísimo Se llama Tras los pasos de Alejandro Magno ¿Está en YouTube? Debe estar en YouTube Son cuatro capítulos de una hora Es fascinante Comienza en Macedonia En la actual Macedonia Y recorren hasta la India Es británico el documental Es muy bueno Y es una joya el documental Tal vez el mejor documental histórico Que haya visto De un historiador Que se llama Michael Goode Es muy bueno Tras los ¿De quién? De Michael Goode Michael Goode ¿Así como Goode de bueno? No, de madera Ah, Wood A ver, Wood ¿Viste el documental Que yo te recomendé, por cierto? ¿Cuál de todos? El de Israeli El de Benjamin ¿Cómo se llama este primer ministro? Netanyahu No, no, no Primer ministro inglés Sí, sí, sí Ah, este ¿Israeli? No, no, no El antagónico israeli Ad Israeli No, su relación ¿Cómo se llama? No, no lo vi No lo vi Lo voy a ver Lo prometo Yo siempre Yo quiero también Yo también quiero darte cosas Tú me das mucho Estoy de acuerdo Pero yo también quiero darte cosas Me puse a hacer el textín Acuérdate Ah, claro Que tenemos No quería sacarlo a colación Es que no tengo capacidad de síntesis Por eso sí No, no, no la tienes No la tienes Justamente que ya O sea, cuando me dijiste No he dormido Dije Ok, pues sí, tiene sentido Sí, tiene mucho sentido Me clavo mucho Son muy clavados The Nowhere Man dice Próximo jueves Historia oscura De Canadá Porno FM En invasiones Mi querido amigo Ya estamos ensartados Viene la historia oscura De la hoja de maple Saquen sus tótems El lado oscuro De la hoja de maple Ya lo podemos titular ¿Sí? ¿Tú crees? Tótems, palos de hockey Y limpieza étnica Ahí está, señores, señores Gran perfil Para sacar a relucir Nos despedimos Muchísimas gracias, Gaby Muchas gracias Nos escuchamos mañana Muchas gracias, mi querido Nadar Gracias, Gaby Gracias, Benjamín Y por mi parte Solo me queda decirles Dos cosas Va por Emilia Va por Juana Y Sigan siendo rojos Sigan siendo blancos Sigan siendo oscuros Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Nos despedimos Con esta promesa Que me hice a mí mismo Esas las promesas Importantes de la vida Todo menos miedo Tampoco me gustan ¿No? Pues quítate los audífonos Yo no me los voy a quitar Esto es la FM Todo menos miedo Se quedan en su juego De veros Creo que no es No, creo ¿No? No, no es Ah, a ver Espera Espera No es No, no, no Pau González Te retiro Todos los agradecimientos Que te había ofrecido Hasta el momento ¿Saben qué? Esto no se detiene Hasta que suene Ese maldito mix Denme un segundo Muchas gracias Gaby Cuéntanos De una señora Te atacó con un palo No me atacó a mí Te atacó con un palo Una señora en el metro hoy No me atacó a mí Justo hoy en la mañana Llegué con la novedad De que había visto A una señora Como de Uno cincuenta De estatura Y como de sesenta años Sacar un palo De su bolsa Y te dijeron Un palo de escoba Y dije no Como la pata De una mesa Así Un palo Como de Cuadrado Como de cinco centímetros Por lado Que sacó de su bolsa De mano Porque se empezó A pelear Con otra mujer En el vagón Son las técnicas De defensa personal De la momisa femenina Pues no sé O sea Se empezaron a pelear Porque el metro Va atascado Y porque Hay gente muy inconsciente Y porque Pues hay mucha gente Básicamente Ese es el motivo De conflicto Se empezaron a hacer De palabras Y la dueña Le decía Arráncate Arráncate Cuando quieras Cuando quieras Entonces el resto Las mujeres Empezaron a gritar Así No, no, no Que la bajen Que la bajen Entonces la señora Fue expulsada Del balcón Del balcón Del vagón En la siguiente estación Y de repente Cuando avanzó Un poco el metro Que nos dimos cuenta La señora Estaba con su palo Así Blandiéndolo Como espada Y después Lo guardó en su bolsa Y se fue Caminando Esa fue mi Mi experiencia matutina Qué barbaridad Hasta donde llegado La violencia A todas las capas De la sociedad Pero O sea Ya que cargues Un palo En tu bolsa O sea Imagínate Cómo te tienes Que sentir de insegura Para que cargues Un palo En tu bolsa No, generalmente Usan el spray Este Como de gas mostaza Sí O las llaves O lo que sea De que electrocuta La gente Pero un palo Yo De repente Volteé Y dije Si se van a pelear Dije ¿Qué fue del clásico Jalón de fleco? ¿Cómo pasamos Del clásico Jalón de fleco A un palo En la bolsa De mano? Sí me sorprendió Mucho la verdad Mientras tanto Benjamín sigue No lo va a encontrar Lleva 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 mucho tiempo Buscándolo No te has acordado Que no lo has encontrado Sí, vas a ver Sí, vas a ver Sí, vas a ver Sí, vas a ver Lo estás convirtiendo En un capricho Como el del No, no, no Si no tuviera yo Tantas ganas De escucharlo Pero es que Lo hemos buscado Benjamín Y no es tan fácil Encontrarlo Dame Creo que estoy A un paso A ver, está bien A un paso Está bien Está bien Voy a confiar en ti Benjamín está desesperado Y fúrico Porque lo que estamos Escuchando de fondo No es ¿Alguien nos puede dar Una pista? Si no Recuerden En los noventas En los noventas Se empezó como A reciclar Toda la música De las décadas anteriores Y se hacían popurris Como Ajá Electrónicos Y mezcla de No, pero este no es Popurrí electrónico Ni nada O sea, esto sí es como De mix de boda Sí, sí, sí Ajá, es como Caballo drogado El mix del Pepe, pepe, pepe De música brasileña Ah, ya, ya, ya Sí, o sea que Ya es una canción Una gran canción De quince minutos Pero es que Esta es la versión Con el rock En el rock mexicano El rock en español Pero la que quería Escuchar Benjamín Es la versión Ayúdenme Ayúdenme Arroba no FM Guión bajo radio Arroba no FM Guión bajo radio Por favor Por favor Recuerden Que empieza con Rock and round The clock De Bill Halley One, ten Eh, ah, ah, ah Hasta la ponen En universal ¿No será de universal? No sé si es de El 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 mix Es de universal Eh, 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 eh Ayúdenme Por favor Por favor, por favor Arroba no FM Guión bajo radio Los doctos Vamos a ir a una rola Los doctos En bodorrios Los doctos En bodorrios Si vamos a una rola Te puedo ayudar a buscar ¿Sí? A ver, vamos a una rola Vamos a una rola Pero solo una, Benjamín Si no lo logramos Nos vamos a tener que rendir Va Vamos a llamar la canción ¿Es un trato? ¿Es un trato conmigo? Va Vamos a poner una rola De tres minutos Ok ¿Te late? Y si no lo logramos Nos vamos a tener que rendir ¿Vale? Esto es lo nuevo Desraforman Se llama Suck the blood From my wound No FM Todo menos miedo A ver, amigos Ya nos habíamos despedido Solo Estamos Esperando A tener Legalmente El Track Con el cual Queremos terminar esta emisión El señor Nader Está haciéndole Un pulso A Benjamín Para ver El deleite La historia De una obsesión Aquí en su Aquí en su No FM De confianza Bueno, señoras y señores Nos despedimos Les agradecemos muchísimo Que hayan estado Creo que sí Creo que Diablos Ayayín Le dio Tenemos todavía Un par de comunicaciones Es Javier Guadarrama Dice por acá Ese mix La ponía mi maestra De quinto año Recuerdo que la portada Del cassette Traía a un conejo Con atuendo Rockabilly Lo cual nos da la clave Y la Pista Correcta Porque Parece que el mix Es de algo llamado Jai Bunny And the master mixers Swing the mood Se llama Que creo que sí es Y nos la manda El maestro Diablos Ayayín Es el El que espero sea De verdad De verdad Lo espero También Sebastián Peregrina Por acá se comunique Dice No hay nada más divertido Que arroba tu ministro Desesperado Ja 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 Si hay algo ahí Si hay algo ahí Que puede ser Llegar a ser divertido Si eres una gente malvada Como tú Sebastián Peregrina The Mean Machine También conocido como Chelas Ahí está Tenemos 27 segundos Para comprobar Si es que Nuestro corazón Recibirá Cierta calma Paz Y sosiego Mientras tanto Recuerden La próxima semana Próximo jueves A las 9 de la mañana Invasiones El lado oscuro De la hoja de maple Canadá En su siglo XX Espantoso Y Nos despedimos Con esto Ya no vamos a regresar Al aire Si no lo es Nos tendremos que tragar Nuestra desesperanza Mientras tanto Se les agradece muchísimo Y recuerden Todo Menos Miedo